VEBANA Hola, ¿qué querés? Héctor Rocho Héctor Rocho Hola, buen día Te habla Marta Edwards Y quería dejar un mensaje En estos momentos estoy escuchando a radio Todas las mañanas y a veces también por las noches Cuando la llevo conmigo a la app Y bueno, querías saber si se puede Escuchar un tema de Gustavo Cerati Que es Vuelta por Universo Si se puede Y si no, después dejaré otro mensaje Para otro tema Héctor Rocho La escucho siempre, porque va conmigo Hola Héctor, la Tres Noches Paranormal Sale por la 98.5 Esto es RD1 de Zárate A todo el mundo Nos están escuchando de campana Arriba, capilla del señor Los cardales, todos prendidos La 98.5 Un saludo grande a todos Aguante de VEBANA Saludos, loco Hola Héctor Saludador de Quilmes ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Buen lunes, loco Nada, para decirte que, bueno Lo mejor, fuerzas Y a seguir con este desafío Sí, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Saludos Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, Alejandro de Ayacucho Sí Provincia de Buenos Aires Acá reciben llegando de trabajar Y como siempre Sintonizando tu radio Sí, un abrazo grande Sí, sí Sí, sí Hola Héctor, acá Te estoy escuchando Bueno, hoy desde el taxi Así que nada, les mando un beso enorme Me encanta la radio Y bueno, ahora estamos en este momento por Palermo Así que espero la historia central Bueno, bueno, bueno Y bueno, nada, me gusta todo el programa Les mando un beso enorme Ana Un beso, Ana Hola, chicos ¿Cómo andan, loco? Desde Remedios de Escalada Bueno, cambio y fuera, amigo Hola, hola, pero muy buena noche Pepana Radio Pepana Radio Salute Salute Les doy una feliz noche Como toda la noche los escucho Desde San Martín, Buenos Aires Muy bien, querido Les hablan, Liguito Samaniego Vamos, vamos Mueva, mueva, mueva Bueno, bueno Larga la droga, loco La mejor radio Sí, amiguito Sí, el mejor oculto de la Argentina Vamos, guacho Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Esa Aterre Aterre, perro Bienvenidos a todos a la República Argentina ¿Cómo andan, chicos? 9 de la noche, 6 minutos Estamos completamente en vivo Arrancando una nueva semana Abriendo una nueva noche night Una súper trasnoche paranormal Estoy en vivo Estoy en directo, loco 9 de la noche, 7 minutos Y abrimos el Twitter Hoy usamos Numeral Retrasnoche Paranormal Si estás ahí del otro lado Ya podés empezar a reportarte Hola, Héctor Te estoy escuchando ¿Desde dónde? ¿En qué pueblo? ¿En qué provincia? ¿En qué localidad? ¿En qué país? ¿Dónde carajo estás vos ahora en vivo? Numeral Retrasnoche Paranormal Numeral Retrasnoche Paranormal Todo el mundo a reportarse Vamos todos a Twitter Por favor 140 caracteres para decirme presente Como cuando íbamos al colegio Hola, Héctor Acá estoy presente ¿Dónde? Quiero saber exactamente ¿Dónde estás? Numeral Retrasnoche Paranormal Numeral Retrasnoche Paranormal Ahí nos leemos en vivo en Twitter Vamos por otro trending topic nacional Esta noche de lunes ¿Qué dicen? Hoy hay historia estreno Guachos Numeral Retrasnoche Paranormal Numeral Retrasnoche Paranormal Ahí estamos en vivo en Twitter Ya doy una vueltita por ahí también Numeral Retrasnoche Paranormal Si quieren reportarse con un video de Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola, Héctor Acá estoy Quiero videos, ¿ok? Si estás en vivo del otro lado Escuchando el programa 11 27 84 107 3 Reportate con un video 11 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Whatsapp abierto para todo el mundo Bueno, pará Estamos en vivo como siempre En nuestra propia radio www.bebanaradio.com Somos una radio nativa digital No hay dial, no hay frecuencia, no hay antena Ya fue todo eso Directamente radio nativa digital www.bebanaradio.com Ahí nos escuchás en vivo En la comp o en el iPad En la notebook, en la laptop www.bebanaradio.com Ahí estamos en vivo Ya podés chequear www.bebanaradio.com Nos escuchás en vivo www.bebanaradio.com Ahí estamos en vivo en tu computadora Pero Si nos querés escuchar en tu teléfono celular Nuestro slogan es Tu celu es la radio Tu celu es la radio ¿Entendés? En lugar de estar con una radio Tu celu es la radio Para eso, descargate gratis La app de Bebanaradio Búscanos Si tenés iPhone En App Store Buscá Bebanaradio Con velarga las dos veces La radio del gatito El gatito de la buena suerte Ok Metete ahora en App Store Si tenés iPhone Buscás Bebanaradio Bebanaradio Descargate la app Completamente gratis Y empecé a escucharnos En tu teléfono celular En cualquier lugar del mundo Si tenés Android Buscanos en Play Store Google Play Bebanaradio Con velarga las dos veces Bebanaradio La radio del gatito Descargate también a tu Android Nuestra app de Bebana Que es totalmente gratis ¿Cómo nos podés escuchar? Bueno, con auriculares Conectados al teléfono Se escucha espectacular En cualquier lugar del mundo Si no, con Bluetooth Activado El teléfono La app de Bebana Un parlante Bluetooth Se escucha espectacular Si no, el teléfono La app de Bebana Bluetooth activado Al estéreo del auto Se escucha espectacular Incluso si estás transitando Bebana Radio Consume muy pocos datos Nada de datos Ni a palos te gastan los datos Guardate los datos Para la trasnoche Obviamente si tenés Wi-Fi activado No gastas nada, ¿no? Pero si no De datos consume muy poquito Porque el sistema Está totalmente automatizado Para que de manera tal Este comprimido el audio Y no te gaste datos ¿Ok? Bueno, además Estoy en vivo Estamos en vivo En 40 emisoras de radio En toda la Argentina Que nos ponen al aire En nuestra propia cadena De repetidoras Voy a saludar a las repetidoras Sonamos en distintas ciudades En distintas localidades Chicos, buena semana Buen lunes Acá Héctor Rossi Estoy empezando la trasnoche Quiero saber Si ya estamos en vivo En tu radio En qué radio es Qué frecuencia Qué ciudad O si empezás a retransmitirnos A las 10 Te mando un beso Cambio y fuera Bueno, le acabo de mandar Este audio A las repetidoras De Bebana Radio A las repetidoras De Trasnoche Paranormal Para que ya nos pongan al aire En toda la Argentina ¿Ok? Pero hay más 9 de la noche 10 minutos Estoy en vivo En Facebook Voy a hablar a la gente De Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Ahí estamos con vos ¿Cómo andás? ¿Todo bien? www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Ahí me estás viendo en vivo En Facebook Bueno, varias cosas para pedirte Primero dale me gusta A nuestra fanpage Dale me gusta acá A www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Dale me gusta Así te llegan las notificaciones Cuando transmitimos en vivo Dale me gusta A nuestra fanpage www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Después Comenta acá abajo Etiquetando a tus amigos Uy, mirá Volvió la trasnoche con Héctor Etiqueta a sus amigos De Facebook Para que se enteren Que estamos en vivo Al aire, loco Haceme la gauchada Etiqueta a tus amigos Acá abajo Dale, dale, dale En Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Si vos no nos estás Escuchando en Facebook Y estás escuchando por otro lado Igual andá al Facebook A compartirlo en tu muro Haceme la gauchada Por favor www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Compartilo en tu muro Para que llegue a tus seguidores Etiqueta acá abajo En los comentarios A tus amigos A tus amigas Si, a tus familiares también Etiquetalos por favor Te pido Etiqueta a todo el mundo Así les llega la transmisión en vivo www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Gracias totales chiquitos Ahora los voy a leer en vivo en Facebook Estoy en vivo también en Instagram Este aplauso es para ustedes Amigos de Instagram Hola Anto Galfrascoli Hola Chivo Hola Jonu Hola Fabi Querido Estoy en arroba Héctor Locutor OK En vivo En arroba Héctor Locutor OK La previa del programa en Instagram Arroba Héctor Locutor OK ¿Cómo andan chicos? Hola soy González Bienvenido a la Argentina Hola Andy Estoy en vivo también por ahí El negro querido En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Quiero historias guachos Están muy vagos hijo de puta Me saludan pero no hacen historias Quiero historias de Instagram Me etiquetan Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Quiero una buena historia Etiquetándome en vivo en Instagram Voy a hacer una sesión de fotos para Instagram Capturen la pantalla Y después suben la foto Con algún texto copado Los que no se animen a subir videos de ustedes O mostrarse a ustedes Tipo videos selfie Voy a hacer una sesión de fotos para Instagram Ahora mismo En arroba Héctor Locutor OK A las 9 de la noche De 12 minutos Voy a hacer una sesión de fotos Capturen la pantalla La foto en la que más deforme salga Esa Compártanla en arroba Héctor Locutor OK Hola Erika García desde México Quiero verte Erika Quiero videos Quiero historia Arroba Héctor Locutor OK Charly dice Muy bueno lo que hicieron con Camilo Un fenómeno Camilo Nicolás Un genio Hicimos un vivo el sábado Explotó en mil pedazos loco Gracias Hola señorachi Señorachi ya listo para el programazo Dice Digmaris Rueda Digmaris Te mando un beso Diosa Hola Fer querido Hola Pablito Hola Cristian Roldán Voy a hacer la sesión de fotos Por favor en vivo Sesión de fotos para que capturen mi cara Y la suban a Instagram Arroba Héctor Locutor OK O después la suban a Twitter Con el hashtag Numeral Retras Noche Paranormal Numeral Retras Noche Paranormal Voy con la sesión de fotos Acción Estoy tirando unas fotos muy facheros Quiero decirles Sea a los que están en Instagram En arroba Héctor Locutor En arroba Héctor Locutor OK Tiré muy buenas fotos para que capturen la pantalla Chicos eh Si se la perdieron Jódanse boludo Acabo de tirar una sesión de fotos en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Para que capturen la pantalla Y la suban Etiquetándome con un texto abajo Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Es más Si alguien se anima a recortarme la cabeza De la chota No mentira Recortarme la cabeza Y hacer una meme Con mi cara en otro cuerpo Bienvenido sea A ver el collage que se mandan Guacho A ver el collage que se mandan Y por favor Lo suben etiquetándome En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK O lo suben a Twitter Numeral Retras Noche Paranormal Numeral Retras Noche Paranormal Voy un toque a Twitter Voy en vivo a Twitter Numeral Retras Noche Paranormal Vamos que ya empieza el programa Nueve y cuarto Numeral Retras Noche Paranormal A ver que dicen por ahí Me tomo un té Tengo un té de jengibre Que está riquísimo Dame un segundo Dame un segundo Pará, pará, pará Esto es en vivo loco Héctor ¿Cómo andás? Estaba leyendo en tus redes Y lo hablaste recién en la radio El tema que tenés con el vecino Que hace ruidos molestos Ya pasó por suerte Te quería contar un poco Cómo es el tema legalmente Bueno, también te escuché Que lo solucionaste Lo apuraste Con este charro en público En las redes En el programa de televisión Todo eso El tema Yo no soy abogado Pero trabajé mucho en tribunales Y en estudios jurídicos Estoy estudiando derecho Bueno, un abrazo Hola, ¿Cómo va Héctor? ¿Todo bien? Un saludo de acá Desde Viedma Río Negro Saludos Viedma Siempre te escucho, loco Un abrazo Un abrazo grande Aguante Paranormal, loco Hola, guacho Aguante la Patagonia Argentina Aguante Patagonia, amiguitos Voy a Twitter Chau, querido Numeral Retras Noche Paranormal Numeral Retras Noche Paranormal Está Lady Huesos Hola, Lady Numeral Retras Noche Paranormal Hola, Agus Pirra Hola, Sandra Estoy en vivo en Twitter RX Queen Numeral Retras Noche Paranormal Numeral Retras Noche Paranormal Hola, queridos También por ahí en vivo Luciana Contreras Presente desde Ceres Santa Fe Como siempre, Héctor Excelente comienzo de semana Numeral Retras Noche Paranormal Hola, Claudio Coronel Hola, ¿cómo andan? Numeral Retras Noche Paranormal Cintia Alegre También está en vivo Se suma por ahí Víctor Lescano Numeral Retras Noche Paranormal Numeral Retras Noche Paranormal Hola, querida Miriam Arcerito Hola, Samira Estamos en vivo en Twitter Numeral Retras Noche Paranormal Numeral Retras Noche Paranormal Los leo con ese hashtag Hola, Julio Ceballos 29 Córdoba Capital Presente, Héctor Saludos a la banda Tuitera Hola, Rubén Contrón Hola, Carlos Ramírez Bulón Presente en mi trabajo, Héctor Numeral Retras Noche Paranormal Se suma también por ahí ¿Quién más en vivo? Está el querido Richard Hola, Ale Acosta de Leo Numeral Retras Noche Paranormal ¿En qué lugar de la Argentina estás conmigo? Hola, Héctor De Quilmes Tocayo Dale, Loco Laburá Estamos en vivo por ahí también Numeral Retras Noche Paranormal Lucy Gian Se suman en vivo por todos lados Numeral Retras Noche Paranormal Julieta de Glew Dani De Long También presente Numeral Retras Noche Paranormal Actualizo Twitter en vivo Numeral Retras Noche Paranormal Ser Pop Rock Héctor Maestro Ya te voy a entrevistar, amigo Ya vamos a hacer una notita Hola, Hermoso Dice María Condori Hola, Héctor Dice Maxi Hola, Mariel Melache ¿Cómo andan, guachos? Romina, Gabriela, Maldonado Maxi Legui También este aplauso para vos, Maxi Estoy completamente en vivo Nueve de la noche Dieciséis minutos Trebelín Chubut, abrazo Ani Marco También está en vivo Che, escuchen esto Misión Bebaneda de esta semana Durante toda esta semana Tenemos que reclutar Nuevos suscriptores Ayúdenos, por favor A sostener a Bebana Radio Tenemos que reclutar Nuevos suscriptores ¿Qué quiero contarles con esto? Somos una radio Totalmente independiente Somos una radio Totalmente autogestionada Somos libres No tenemos una empresa detrás Nos mantenemos solitos No tenemos publicidad pública No tenemos pauta pública Ni publicidad privada Somos un medio libre Independiente Y autogestionado Si te gusta el programa Si te gusta la trasnoche paranormal Suscribite para ayudarnos Es una membresía Muy económica 150 mangos por mes ¿Para qué te voy a contar Cuáles son los beneficios? Escuchar el programa es gratis Escucharnos en vivo es gratis Poner a las 9 de la noche Todos los días Bebanaradio.com Ponés play Y nos escuchás gratis en vivo Bajarte la app de Bebanaradio Es gratis No tiene costo Escucharnos desde la app Es gratis No tiene costo Escucharnos por facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Es gratis No tiene costo Escucharnos por alguna repetidora Es gratis No tiene costo Todo es gratis La única diferencia Que tiene al suscribirte Es que podés acceder Con una clave A los programas grabados O sea Te podés poner al día Con los programas viejos De trasnoche paranormal O podés escucharnos En cualquier horario Si te perdiste una parte Del programa O llegaste tarde Después lo escuchás grabado Somos como Netflix Pero de la radio Ahí lo explico rápido Somos Netflix de la radio Podés hacer maratón De trasnoche paranormal Con el beneficio Que te podés descargar Los programas en MP3 Para primero coleccionarlos Para siempre Guardártelos Guardarlos en un pendrive Y escucharnos en un auto En el estéreo del auto Con el pendrive O en la computadora O en el teléfono O escucharnos después En algún lugar Donde no tengas internet Hay mucha gente que se suscribe Se descarga todos los programas De la semana o del mes Y después nos escucha En cualquier momento Gratis Obviamente Y sin internet Bien ¿Cómo hacés para escucharnos On Demand? Suscribite a Bebana Radio Además Con tu aporte mínimo De 150 mangos Nos vas a estar ayudando A sostener los gastos Operativos de la radio Y a poder seguir creciendo Vamos a reclutar Nuevos suscriptores O suscriptoras Nos ayudan por favor ¿Cómo hacés para suscribirte Con tarjeta de crédito? 150 mangos por mes Te acabo de dejar un link Misión Bebanera De esta semana Suscriptores Con tarjeta de crédito Que se quieran sumar 150 pesos por mes Vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Tuit fijado En mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Hay un tuit fijado Que tiene el link De los 150 mangos Con tarjeta Te lo voy a dejar Con el hashtag Numeral Re Tras noche Paranormal Re Tras noche Paranormal Lo dejo tuiteado En vivo Lo dejo fijado En mi cuenta de Twitter En arroba Héctor Locutor Vas ahora mismo Tuit fijado En arroba Héctor Locutor A ver si sumamos Nuevos suscriptores Por favor Este aplauso para ustedes Necesitamos nuevos suscriptores Que nos ayuden a bancar la radio Por favor Somos un medio independiente Y autogestionado Vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Tuit fijado En arroba Héctor Locutor Tuit fijado Si querés suscribirte Podés hacerlo Con tarjeta de crédito Tarjeta de débito En efectivo En un rapipago Yendo a un pago fácil Te podés suscribir Por ejemplo Con transferencia bancaria Podés suscribirte Con tarjeta Wallah Si tenés Mercado Pago Te podés suscribir Con Mercado Pago Podés suscribirte Si estás en otro país Con Paypal Con Western Union Con todas las opciones Que quieras ¿Ok? ¿Querés suscribirte? Entra ahora www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Repito www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Ahí tenés todas las opciones De suscripción Si no me envías un mensaje privado Si estás en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Mandame un inbox En arroba Héctor Locutor Ok Mandame un inbox Héctor Pasame el link Que me quiero suscribir Yo te lo paso por privado En mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Si tenés Twitter Seguime en Twitter Mandame un inbox También un DM Por Twitter En arroba Héctor Locutor Si mercado Pavo también Chivo Mandame un inbox En arroba Héctor Locutor Mandame un DM Héctor quiero suscribirme Te paso el link En privado por Twitter En arroba Héctor Locutor Si nada de esto Te queda claro Agendate el Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Mandame un mensaje De Whatsapp Que diga Héctor Quiero suscribirme A Bebana 11 27 84 107 3 Yo te respondo Por Whatsapp Quiero suscribirme A Bebana Al 11 27 84 107 3 Repito 11 27 84 107 3 Mandame un mensaje Por Whatsapp Yo te paso el link Para que te suscribas A Bebana Radio 11 27 84 107 3 Estoy en vivo 11 27 84 107 3 Repito 11 27 84 107 3 Ahí estamos Este aplauso es para vos Gracias Por suscribirse amigos Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 O me mandan un privado Por cualquiera de las redes sociales Todo el mundo a suscribirse A Bebana Radio A ver que nos da una manito En vivo 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Hola Hola Bebana Radio Buenas noches Desde Malvinas Argentina Los Polvorines 102.7 Melo y Retro Para Bebana Y para todo el país Aguante la trasnoche Aguante loquito Un abrazo grande para vos también Hola Fabi querido Hola dibujo sin luz Ese de Lanús Hola Hortigosa Sepan de verdad Necesitamos nuevos suscriptores Que nos ayuden A ver quien todavía no se suscribió Hágalo esta noche por favor En mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Tenés un link En arroba Héctor Locutor Tenés un link Para suscribirte ahora Si no Mandame un texto por Whatsapp Héctor quiero ayudarlos Héctor quiero sumarme a la cruzada Héctor quiero hacer mi aporte Escribime eso por Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Te repito La misión bebanera De toda esta semana Es Suscriptores con tarjeta de crédito Que se quieran sumar 150 mangos por mes 150 mangos por mes En mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Si alguien quiere la promoción De los 5 meses A 500 mangos Con super descuento Me escribe en un Whatsapp Héctor Dame la promo de 5 meses Al 11 27 84 107 3 Te repito 11 27 84 107 3 Héctor Pásame la promo de 5 meses Te la paso por ahí 11 27 84 107 3 Che Mi canal de YouTube Donde subo todas las historias centrales Estreno Es Héctor Locutor Héctor Locutor Suscribite a mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscribite a mi canal de YouTube Y ahí te vas a enterar Cuando subo los programas O las historias centrales Estreno En Héctor Locutor Suscríbanse todos Toquen la campanita Mi canal de YouTube Héctor Locutor Tengo ganas de Sushi esta noche A ver si me atiende Sakumi Estoy llamando a Sakumi En vivo Sakumi hasta las 3 de la mañana Entrega a Sushi Tienen una promo bebanera 12 piezas 300 pesos Estoy llamando en vivo A Sakumi Sabi Sushi A ver si hoy tenemos El miércoles sorteamos Estoy llamando en vivo A Sakumi Sabi Sushi 17 Los encuentran en Instagram Arroba Sakumi Con K Sabi Con B larga Sushi 17 Ahí los encuentran en Instagram Arroba Sakumi Sabi Sushi Sushi para todo el mundo Entregas a toda capital federal 12 piezas 300 pesos Promo bebanera Llama ahora a Sakumi Sabi Sushi En vivo Ya te doy el whatsapp 11 28 17 5716 11 28 17 5716 Agendate el número de whatsapp Para pedir sushi en vivo 11 28 17 5716 Seguilos en Instagram Arroba Sakumi Sakumi Sabi Sushi Arroba Sakumi Sabi Sushi Seguilos en Instagram Hola chicos Sakumi ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sakumi ¿Me escuchan? Hola ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, hola ¿Vanessa? Hola ¿Cómo estás? Todo bien ¿Me escuchás bien? Todo bien Sí Bueno, escuchame Estoy en vivo en la radio Te estoy llamando Para preguntarte primero ¿Hasta qué hora Están entregando sushi hoy? Y si sigue la promo de trasnoche paranormal ¿Vanessa? Sí Sigue la promo de trasnoche paranormal 300 pesos Sería un chama de 12 piezas Y atendemos igual No te lo sé explicar ¿Qué era una especie de sushi gigante? ¿Qué era eso? Si no me equivoco Fue un Komorebi ¿Cómo se llama? Era de 44 piezas Sí, pero ¿Cómo se llama ese sushi gigante? Komorebi Tiene 44 piezas Es un combo variado Y tiene diferentes piezas Tiene varias Y también el chama Que es de 12 piezas También viene con piezas variadas Las 12 piezas son variadas Excelente Excelente Bueno, entonces Agenda Arroba ¿Cómo los siguen en Instagram? Nos siguen como Sakumi Con K Sabi Sushi 17 Con B alta De larga Arroba Sakumi Sabi Sushi 17 Ahí están en Instagram Síganlos ahora Para participar también Del sorteo que hacemos el miércoles Por supuesto Excelente Y si no el Whatsapp ¿Cómo es el Whatsapp? El Whatsapp Sería 11 28 17 57 16 Bien 11 28 17 57 16 Ahí pueden pedir por Whatsapp también Exactamente Pueden pedir por Whatsapp También por pedido ya O por Instagram Excelente Che Te mando un beso Vanessa Beso para todos Que tengan buenas noches Saludos Chau chau Que buena onda Sakumi Sabi Sushi Estos amigos venezolanos Que hacen el mejor sushi de Buenos Aires Ya te lo digo Mirá que he probado sushi El mejor sushi de Buenos Aires Sakumi Sabi Sushi Pediles ahora 11 28 17 57 16 O en Instagram Arroba Sakumi Sabi Sushi 17 Arroba Sakumi Sabi Sushi 17 Hola Jopito Dice Georgie Babylacqua Hoy hay historia central Estreno chicos En vivo Historia de terror Estreno Ya en minutos Nada más 9 de la noche 27 minutos 9 y 27 Dicho todo esto Vamos a abrir el programa Si a ustedes les parece bien Hoy van a escuchar música Dentro del programa Quiero presentarles a una amiga Que es Leah Blue Violet Escuchen esto porque El programa no tiene música últimamente Tras Noche Paranormal Ya no tiene música Pero vale la pena escuchar Este tipo de música Que ambienta muy bien el programa Que le da la onda Que el programa necesita Escuchen esto eh Porque esto es el nuevo corte De Leah Blue Violet Escuchen como suena Escuchen Escuchen En lo nuevo de Leah Blue Violet Así la siguen en Instagram Leah Blue Violet Goddess of the night Ya está disponible en todas las plataformas digitales Spotify, iTunes y más ¿Qué les parece Leah Blue Violet? En mis historias de Instagram En arrobaHectorLocutorOK Les dejé el link En arrobaHectorLocutorOK Tienen el link Para empezar a seguir ahora A Leah Blue Violet Goddess of the night Mirá como suena Nueve y media en vivo Leah se escribe L-H-E-A L-H-E-A Blue como Blue en inglés Blue Violet es Violet Leah Blue Violet Goddess of the night En mis historias de Instagram ArrobaHectorLocutorOK Tienes el link Para ver el perfil Y empezar a seguir ahora A Leah Blue Violet Todos los que la empiecen a seguir Coméntenle Te escuchamos y te conocimos Por Trasnoche Paranormal ¿Cómo la encuentran? Vayan a mis historias de Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Ahí tienen el link En mis historias Para ir al perfil De Leah Blue Violet Empezar a seguirla esta noche Dejarle un comentario Díganle Te conocí Por la Trasnoche Paranormal Piquen el disco completo La busquen en Spotify En todas las plataformas digitales Goddess of the night En Twitter usamos Numeral Retrasnoche Paranormal Estamos en vivo Numeral Retrasnoche Paranormal ¿Están listos para abrir el programa? Díganme si Contéstenme en Twitter Numeral Retrasnoche Paranormal ¿Estamos listos para el ritual? Hola Héctor Me reporto con esta cara de loco Desde Saavedra Dice Leviathan En vivo Numeral Retrasnoche Paranormal Lía Se escribe L-H-E-A Lea Blue Violet La buscan en Instagram Julieta Agus Pirra Alina Márquez José Luis D'Amico Hola a todos En vivo Maxi Alarcón Numeral Retrasnoche Paranormal Hola Lucía Fabiana Estamos en vivo Abrimos la trasnoche Mai López Arranca un super lunes Paranormal Los saludos desde Moreno Numeral Retrasnoche Paranormal Está también por ahí En vivo Cintia Alegre Numeral Retrasnoche Paranormal Hola Nahue Beatri Ramos Mejiga Presenta Haciendo Empanadas Abrimos la trasnoche Darío Morrison Numeral Retrasnoche Paranormal Hola querida Sandra Hola Lady Hola a todos A todas Suban el volumen Comienza el ritual De cada noche Desde hace casi 8 años Estamos en vivo Por todos lados En facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Señoras y señores Este aplauso es para todos ustedes Sean ustedes muy bienvenidos A una nueva Trasnoche Dale 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 que arranca Dale que empieza amigo De 21 a 0 Que me van a radio Arranco o no arranca Mucha gente Si Que está esperando Que pasa amigo El mejor número 1 del programa Como dice Quiero decirte que estoy Que Te quiero mucho Yo también te quiero Alexis Quiero decirte que estoy ¿Qué? Sos el número 1 Vos también sos el número 1 Alexis Quiero decirte que estoy ¿Qué? Vos también querido Te pica loco Dale que empieza Dale que empieza Dale que empieza A partir de ahora Todos a Bebanaradio.com Bebanaradio.com O se bajan la app De Bebanaradio Bienvenidos Bienvenidas Son las 9 Desde ahora Y hasta la medianoche La noche night Héctor Rossi Héctor Te estoy escuchando Desde España Madrid Y un video De Madrid Mai Martorelli El mejor equipo De profesionales Paranormales Y la banda Tuitera Más grosa De Argentina Arranca tu ritual radiofónico De todas las noches Esto es La noche night Un saludo para Más 9 10 Nunca Dormir Aviso importante Las historias Relatadas por los oyentes En trasnoche Paranormal Son narraciones En primera persona Y se ajustan A su realidad Subjetiva No podemos dar fe De su veracidad Ni juzgamos Su procedencia Es elección Excluyente De quien escucha Creer o no Ante cualquier suceso Inexplicable Del que seas testigo O protagonista Tras noche paranormal Recomienda consultar Primero con un profesional De la salud mental Se recomienda discreción Primero con un profesional Inexplicable Primero con un profesional De la salud mental Con un profesional Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a las 9 de la noche, 47 minutos, una vez más, a nuestro ritual radiofónico de cada noche, una vez más, bienvenidos a la verdadera Trasnoche Paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral, retrasnocheparanormal, numeral, retrasnocheparanormal, si estás ahí y querés salir al aire en vivo, numeral, retrasnocheparanormal, reportate en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué ciudad, contanos todo, dónde estás, numeral, retrasnocheparanormal, numeral, retrasnocheparanormal. Si querés salir al aire en vivo, 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3, en un audio de WhatsApp o escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-107-3. Hoy hay Historia Central Estreno y se titula El Monje Negro. Hoy, el Monje Negro. En minutos comparto con vos un adelanto de nuestra Historia Central Estreno. Si nos estás escuchando por YouTube, suscríbete a mi canal, Héctor Locutor, Héctor Locutor, toca la campana de notificaciones, enterate de todo. Si nos estás escuchando en Spotify o en Bebana Radio, suscríbanse por favor a Bebana, www.bebanaradio.com.br Me quiero suscribir www.bebanaradio.com.br Me quiero suscribir Ahí estamos en vivo, www.bebanaradio.com.br Me quiero suscribir Obviamente, hoy estará María José Roballo en vivo con nosotros, hoy en vivo, además de la Historia Central Estreno, una sorpresa para el final. Pero antes, May Martorelli, ¡bienvenida! Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May, buenas noches. Buenas noches. ¿Podemos decirlo de nuevo? Buenas noches. Bienvenida a la Argentina, May, buenas noches. Quería contar a ver cuántas veces decíamos buenas noches. Perfecto, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy hablando de noches y de buenas noches, vamos a hablar de sueños. Otra vez nos metemos en el mundo onírico para tratar de develar de alguna manera esto que nos fascina tanto. El mundo de los sueños es un mundo tratado de explorar al máximo, pero siempre quedan dudas, nunca se sabe bien. ¿Qué soñamos? ¿Por qué soñamos? ¿Para qué soñamos? ¿Es necesario dormir? ¿Por qué? ¿Por qué hay estudios que nos cuentan que privarnos del sueño nos puede llegar a ser mal? Esto es verdad, hay científicos, los científicos realmente no saben qué función cumple el sueño en nuestra vida. El sueño como acto físico, el de dormir, y el sueño como acto simbólico, ¿no? El sueño que se representa en nuestra mente, esas imágenes que vemos, que muchas veces recordamos cuando despertamos, muchas veces no, lo que sí sabemos es en qué ciclo del sueño se desarrolla esta serie y esta secuencia de imágenes, pero lo cierto es que es un terreno bastante explorado, pero del que no se han podido sacar demasiadas conclusiones. ¿Hay teorías? Hay un montón de teorías, por supuesto. Y un sueño muchas veces, como te decía, puede ser olvidado, puede ser recordado, puede ser lindo, puede ser feo. Hay sueños que nos acarician el alma, ¿no? Que nos despertamos después de toda una noche de soñar con alguien que extrañábamos quizás o de soñar una situación favorable para nosotros porque estamos pasando por un momento en el que quizás estamos deseando conseguir un trabajo o que nos vaya bien en un trabajo que estamos haciendo. y tenemos esos sueños alentadores que nos dejan una sonrisa al levantarnos. Pero, si yo te dijera que existe peligro al dormir, ¿vos me creerías? No sé. ¿Vos qué decís? ¿Podemos correr peligro cuando dormimos? Bueno, la respuesta probablemente te vaya a sorprender porque podemos correr peligro cuando dormimos. Vamos a hablar hoy de soñar con la oscuridad, soñarte vos en la oscuridad, soñar con una oscuridad que puede llegar a ser lo antagónico a soñar con la luz o lo antagónico a esa luz que vemos o que vieron aquellos, conocida como el famoso túnel al momento de morir o de experiencias cercanas a la muerte, que solamente han podido contarlo aquellos que estuvieron a punto de morir o que tuvieron muerte clínica por algunos minutos. Bueno, esta oscuridad sería como lo antagónico. Sería una oscuridad que además nos hace trampa para que entremos en ella y nos perdamos en un limbo de las almas. Así que presta mucha atención porque te voy a contar también qué otros significados, pero a nivel simbólico, tiene soñar con la oscuridad. Todo eso en un ratito nada más en la Trasnoche Paranormal. Muy bien, y como cada lunes, hoy en este 22 de junio, vamos a abrir la puerta al conocimiento. Hoy usamos numeral Retrasnoche Paranormal. Numeral Retrasnoche Paranormal. Ahí estamos en Twitter. Numeral Retrasnoche Paranormal. Canalizamos todas sus preguntas al 11-27-8407-3. Por WhatsApp, preguntas para Antonio. 11-27-8407-3. Hoy no va a responder consultas porque trae un tema espectacular que tiene que ver con los talismanes y amuletos a la luz de la psicología, del esoterismo y de la parapsicología. Él que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, casi astronauta. El que una noche más llega con nosotros, el maestro Antonio Laceras. Antonio, buen lunes. Pero muy buen lunes, muy buena semana. Aquí estamos atentos a la temática de hoy, ¿eh? Sí, señor. He recibido, he recibido muchas preguntas, muchas consultas sobre este tema de talismanes amuletos, si esto existe, si no, si es su gestión. Bueno, vamos a explicarlo todo, si te parece bien. Yo te pregunto primero. Sí. Todo, obviamente voy a generalizar en mi pregunta y también te pido que vos generalices en tu respuesta. Yo sé que a veces es difícil porque estos temas necesitan ser específicos, pero lo digo a grandes rasgos en función de que todos se sientan incluidos. La pregunta general es, ¿todo el mundo tiene un amuleto? Digo, a la gente que nos está escuchando, ¿todo el mundo tiene un talismán o amuleto? O de la buena suerte, o porque se lo regaló alguien, o porque se lo compró en una santería, o porque lo encontró en la calle. Pero digo, a grandes rasgos, ¿todos tenemos un amuleto? Yo te lo voy a contestar a grandes rasgos de esta manera. Muchísima gente dice que tiene un talismán o dice que tiene un amuleto. Después vamos a ver si realmente es un talismán o un amuleto, porque hay que definir qué es cada cosa. Por eso vos hiciste una presentación muy precisa. Vos me dijiste que vamos a hablar de talismán y ese amuleto a la luz de la psicología, del esoterismo y la parapsicología. O sea que hay tres vertientes para analizar esto. Claro, claro. Ahora, es cierto que lo usual es que uno encuentre, que prácticamente toda la gente, no, voy a dar un examen, no, pero me llevo esta lapicera porque esta es mi lapicera de la suerte. O, ah, no, no, yo siempre ando con esta piedrita o con este collar o con este anillo que era de mi abuela, me lo dio especialmente, me dijo que me iba a andar bien la vida con esto. La persona lo está tomando como un amuleto, como un talismán. Ahora, eso no es, ese es otro tema. Claro, claro. Entonces, vuelvo sobre mi pregunta. ¿Todo el mundo tiene un objeto que cree que es de la buena suerte? Ya no lo defino como amuleto ni talismán, ¿no? Y voy a un ejemplo, voy a ir de menor a mayor en el sentido de lo menos científico o lo menos rebuscado. Hay gente, por ejemplo, que tiene objetos de cábala, cabalísticos, en el sentido de, no sé, voy a conocer a alguien en la primera cita, voy a usar tal calzoncillo, aunque parezca gracioso, digo, lo pienso en función del poder que uno le da a esa prenda de vestir. O al revés, mira, tengo que, voy a empezar un trabajo nuevo, por las dudas me voy a poner calzoncillo, prenda interior, ropas interiores rojas, una cintita roja, porque hay mucha envidia en este nuevo trabajo que tengo, lo siento en la nuca cuando me doy vuelta, cómo hablan a mis espaldas. Digo, ese tipo de objetos, o no sé, el elefantito en la repisa apuntando hacia la puerta con el dólar, el gatito oriental que mueve la manito, bueno, ese tipo de objetos que son como de fácil acceso, y que se han industrializado incluso también. No son amuletos entonces, no son talismanes. Pero lo primero que te digo es que calculo que de cada mil personas que encuentres, 998 y media tienen algún objeto, como vos usaste el término correcto, algún objeto que creen que eso los va a ayudar a estar mejor. Eso es así. Y ahí ya tiene que ver con aspectos psicológicos que después hablaremos. Esto es lo usual, sí, 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 claro. Claro. Bueno, entonces te voy a proponer algo, porque la ansiedad me gana a mí. ¿Podemos aprovechar esta apertura para hablar de los aspectos psicológicos y dejamos para luego esoterismo y parapsicología? Y me parece excelente, porque yo también hubiera propuesto que primero que nada hablemos del aspecto psicológico. Y cuando, casi todos los ejemplos que me diste recién, cuando alguien dice, bueno, voy a una primera cita, llevo este pañuelo porque me siento más confiado, voy a buscar un trabajo, llevo esta lapicera porque con esta... Y siempre algún objeto, voy a hacer tal cosa así, pero... No, no, yo no salgo de casa sin tocar la hoja de esta planta. Y vos lo miras y le decís, ¿qué tiene esa planta? No sé, pero yo me di cuenta que antes de subir al ascensor toco la hoja de la planta y después todo el día me va bien. Entonces tenemos que empezar a pensar que hay pañuelos que emiten cierta energía por la cual la persona a la que vas a ver por primera vez se enamora de vos, las pisceras gracias a las cuales te dan el mejor trabajo, plantas que si las tocas hacen que el día te vaya fenomenal. Bueno, pero no es así. Lo que sí es así es el aspecto psicológico. No hay como la profecía autocumplida. Si yo tengo... Esto lo decía quizás el único filósofo que estuvo en Estados Unidos que fue Emerson. Emerson decía, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Entonces yo pienso que para decirlo así en términos de lo que hablábamos de talismán, ese amuleto, no hay mejor talismán, no hay mejor amuleto que la confianza en uno mismo. Ahora, más de una vez, psicológicamente, la persona no tiene suficiente confianza en sí misma. Entonces le atribuye a uno, pone en un objeto la confianza que le está faltando a él. Si llevo esto, si llevo esto, seguro que me va bien. Y por ahí la persona le va a dar de nombre a eso. Si voy a decir, che, pero ¿qué es eso? Ah, este es mi talismán, mi talismán de la suerte. Yo llevo... Pero, ¿qué? ¿Te lo dio algún mago? ¿Le hiciste algún trabajo eso? No, 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 mira. Pero esta, es más, es una lapicera que compré por 20 pesos. Pero yo la llevo y me doy cuenta que a mí me ayuda. Bueno, lo que le está ayudando es su propia psicología. Claro. Está depositando en ese objeto la confianza que debida tener en él mismo. Está haciendo, lo decimos en psicología, una proyección. Y aunque parezca mentira, eso ayuda. Si yo pienso, de las dos maneras, siempre hablamos en el desarrollo del poder mental. Si yo pienso que estoy en condiciones de lograrlo, bueno, ya en algún lugar lo logré, que es en mi propia mente. Ahora hay que producirlo afuera. Pero ya es más simple, porque yo estoy convencido que lo logré. En cambio, si yo tengo dudas, no, pero va a haber otros que les va a ir mejor, no sé, y si algo me va mal. Yo me estoy autoprogramando para que me vaya mal. Profecía autocumplida. Por eso escuchamos a tanta gente más de una vez que nos dice, no, si yo ya sabía que esto iba a salir así. Pero, discúlpame, si sabías que iba a salir así, ¿por qué no interveniste? ¿Por qué no hiciste algún cambio? ¿Por qué no pensaste cómo hacerlo de otra manera? Claro, claro. Me entregué, ¿te das cuenta? Entonces, este es el aspecto psicológico de que a muchas cosas que popularmente, individualmente, las llamamos talismán amuleto, objetos de la suerte, en realidad no son talismanes ni amuletos, ni tienen ninguna carga para producir la suerte. Soy yo mismo, mi psiquismo, que está utilizando eso para, como decía un profesor, acá puedo recordar que un profesor de psicología decía, esto es como el bastón. Claro. Esto es como el bastón. Entonces yo, por más que la pierna me duele un poquito, pero no demasiado, podría caminar y esforzarme sin el bastón, pero llevo el bastón, me siento seguro. Quizás ni lo uso, quizás estoy jugando con el bastón, pero me siento seguro. Cuando no lo llevo, me empieza a doler la pierna, todo psicológico. Acá es lo mismo. Llevo esto que me regaló mi abuela. Si me pongo este anillo que era de mi tío, no es ningún talismán ni ningún amuleto. Es mi propia confianza, mi propio poder mental, mi propio psiquismo que me está ayudando para concretar el deseo positivo de vida que me estaba proponiendo yo. Y que creí, que creo, como no me tengo suficiente confianza en mí mismo, creo que yo voy a poder, pero voy a poder siempre y cuando esta lapicera venga conmigo. Claro. Bueno, perfectamente explicado para abrir el programa. Numeral Retras Noche Paranormal. Pueden seguir por ahí. En un ratito vamos a volver con Antonio. Numeral Retras Noche Paranormal. O alguno o alguna amiga que quiera dejar su cuestión, su pregunta, su inquietud, por audio de WhatsApp, 11-27-84-107-3. Tus redes, Antonio, ¿cómo te encuentran? Bueno, en Twitter, arroba Las Heras Antonio, arroba Las Heras Antonio. En Facebook, mi página de Facebook es Antonio Las Heras. En Instagram estoy como a las heras uno, a las heras con el número uno al final. Y mi página web, donde está toda la información, mis investigaciones, los datos para ubicarme rápidamente, antoniolasheras.com. Bien, en un rato volvemos, ¿qué te parece? Acá me quedo escuchando el programa. Sí, señor. Se quedan todos ustedes también. Noche de lunes usamos numeral Retras Noche Paranormal. Numeral Retras Noche Paranormal. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, la noche night es Noche Paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche Paranormal. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-8407-3. 10 de la noche, 5 minutos. Hay lluvia, es ideal para la trasnoche. Quiero fotos de tu amuleto. ¿Te animás a subir una foto de tu amuleto, tu objeto de la buena suerte, con el hashtag numeral Retras Noche Paranormal. Te vemos y te retuiteamos, numeral Retras Noche Paranormal. Hoy hay historia central, estreno, y este es Un Adelanto. Esta es la historia real de El Monje Negro. Archivo desclasificado. Bevana accedió a nuevos archivos desclasificados oficiales, vinculados a lo paranormal. En este caso, contamos con fuentes judiciales argentinas y eclesiásticas, provenientes de la Santa Sede. En 1994, ocurrió un caso demasiado escabroso y misterioso. Uno de los fiscales nos contactó y nos dio las fojas ocultas del juicio. Asimismo, un obispo con alta llegada al Vaticano nos acercó copias de los documentos del Archivo Apostólico Vaticano, en los que figuran los detalles de la secta participante y el exorcismo realizado. Lo que vamos a contar es una reconstrucción de los hechos, nada naturales, ni probables, en un juicio normal. Juan Carlos Incuadredrano nació en agosto de 1956, en una familia de clase media, de una ciudad grande del interior, hijo de un descendiente de italianos y de una hija de árabes. En su juventud, fue jugador de rugby y con el tiempo aprendió a hacer negocios. A sus 37 años estaba soltero y sin hijos. Poseía los dos boliches más importantes de la ciudad donde se crió. Elie y Al-Shahim. Ambos significan infierno, porque Incuadredrano decía que en ambos lugares todo pecado estaba permitido. Toda la gente con amplias cantidades de dinero solía ir allí, porque era el lugar. Estar ahí era existir, porque para ellos, ser, era ser percibido. Él permitía que quien fuera existiera. Era como un rey nocturno de aquella pequeña ciudadela que no solo trabajaba cuando no había sol, sino que era el centro y el brillo del sol de aquellos horarios. Hubo acusaciones informales acerca de lo que realmente era su fuente de ingreso, más allá de los boliches, y se decía que las entradas, las bebidas y la comida no era lo que realmente le daba dinero, sino la venta de otras sustancias, más cercanas a las creadas en un laboratorio y no precisamente el de una farmacéutica. Pero, hasta el último día de su vida, nada pasó de habladurías en la ciudad. Si algo ocurrió, se lo tragó la tierra. Cuando comenzó la odisea, aquel día de mediados de abril de 1994, Incuadredrano, era soltero, adinerado, con acceso a los poderosos, y solía salir con chicas jóvenes y bellas. Aquella noche de martes, estaba con una joven de 21 años, en un hotel alojamiento frente al cementerio de la alta sociedad de aquella ciudad. Luego de finalizar el turno e irse, debió volver porque la empleada de limpieza encontró una cadena de oro que pertenecía a la chica y él le había regalado. Desde la ventana, aquella empleada del hotel pudo ver como un hombre vestido de negro. Solo un adelanto, solo un adelanto. Chicos, ¿qué se pensaban que va a salir ahora la historia completa? Solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de lunes. Numeral, retrasnoche paranormal. Numeral, retrasnoche paranormal. ¿Qué les pareció hasta acá? Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! ¡En un rato la historia completa! 10 de la noche, 9 minutos. Numeral, retrasnoche paranormal. Numeral, retrasnoche paranormal. Suscribite a Bebana, www.bebanaradio.com. Barra, me quiero suscribir. www.bebanaradio.com. Barra, me quiero suscribir. No pegamos un ojo, no pegamos un ojo, no pegamos un ojo. Hoy, no pegamos un ojo. ¡Qué miedito! Trasnoche paranormal. Víctor, bienvenido. Gracias por animarte y escuchamos tu historia. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, esta historia ya la había contado en la radio. ¿Te acuerdas del caso de Romina Jan? Sí. Con Jankelevich. Sí, sí, sí. Bueno. A mí me pasó algo parecido. Año 2015. Y yo estaba en una etapa así como, no mal, pero, ¿viste? Cuando te preguntabas muchas cosas, ¿viste? Así que. Y bueno, yo me acordé de ese caso. Y entonces agarré mi celular. Y, ¿viste dónde está la música? Sí. Vos, si querés, ponés random y te tira cualquier tema. Bueno. Y tenía todo música de Abel Pinto, ¿viste? Uh-huh. Entonces yo, como que hacía una pregunta y tiraba, saltaba cualquier tema. Y a esa pregunta que yo hacía, yo asociaba alguna parte de la letra que me tiraba. O sea, para entenderte y para seguirte. Vos hacías esa especie de juego del random para buscar un mensaje. En la canción que te tocaba había un mensaje para vos. Sí. Bueno. En el 90% yo entendía el mensaje. Uh-huh. Este. Y varias veces hacía una pregunta, ¿no? Y me saltaba un tema. Yo volví a hacer la misma pregunta y me saltaba el mismo tema. Uh-huh. Así como varias preguntas. Hasta cuatro veces me llegó a saltar el tema. Hice la misma pregunta y me saltó el mismo tema. Que es muy difícil que te salte el mismo tema en el random. Bueno. En un momento yo dije, bueno, esto es de verdad. No es que yo estoy playando. Uh-huh. O quiero asociar algo, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿quién sos? Y pongo play. Y salto un tema que solo lo puedo asociar a una persona por una frase. Que dice, ojalá mi mundo terminara en ti. Que yo se la asocio a mi vieja que falleció en el año 95. Uh-huh. A mí se me puso la piel de gallina ahí. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién sos? Y salta un tema que se llama Aleluya. Y que empieza con esta frase. Dice, madre, un día me pariste. Un día me perdiste. Dios. O sea que no te quedó ninguna duda de que era tu vieja. No me quedó ninguna duda. Y yo le vuelvo y le pregunto, ¿por qué te fuiste? Y salta un tema que se llama Hasta aquí. Que dice, hasta aquí me trajo Dios. Claro. O sea que había pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Lloré. Y me imagino. ¿Cuándo pasó esto? 2015. 2015. ¿Nunca más tuviste este intercambio así musical? No, no lo quise hacer tampoco. Ah, ok. Eso fue como el cierre. Sí. Bien. Como que el mensaje, ¿no? Que hay algo más allá. A full. Que te mando el mensaje. Gracias por contarlo, Víctor. Un abrazo. Abrazo. Hoy, la Noche Night es Noche Paranormal. Yamila, la provitera, ¿estás? Estoy, Héctor. Yo ya la conté en la radio, pero no sé si querés que la vuelva a contar. A ver, contala, claro, adelante. Bueno, una noche estábamos acá durmiendo en mi habitación. Estoy ahora. Y, bueno, de repente se me está ya dormida. Nos cae una bolsa del placar. Me despierta, casi me pega. Seguí durmiendo. Después se me vuelve a caer otra bolsa más. Y cuando abro los ojos veo una figura al lado de mi cama mirándome. ¿Cómo era la figura? Cuando miro... Sí, figura igual, era la altura, estatura igual a mi marido. Era la forma de un hombre. O sea, yo interpreté que era mi marido. Miro así, pienso que es mi marido. Lo miro y digo, ay, boludo, me asustaste. Y cuando me doy vuelta, me contesta él del lado mío. Ahí me reacciono que no era él. Y me dice, ¿qué pasó? Y cuando vuelvo a mirar, ya no estaba más. Dios mío. Pero era la figura de un hombre mirándome. O sea, al lado de mi cama parado, mirándome. Y, bueno, nada. Después cerré los placares. Porque yo tengo un placar ahí. Y no hay noche que no duermo sin cerrar todos los placares. Me quedó eso. ¿Te quedó ese toque? Sí, 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 sí. Porque, no sé, las bolsas, ¿por qué se cajó? Si tenían que caer. O, no sé, yo interpreté como que alguien las tiró. Claro. Gracias por contarlo, Yamila. Un beso. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Hola, Héctor, querido. Quiero suscribir. La noche night. Jonathan de Villa Dominico, de Llanera. La noche night. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Ivana. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, hasta las 3 de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, Héctor. Esto es una cosa que les quiero contar que me acaba de pasar. Yo vengo todos los días en bici al trabajo. Estaba escuchando recién la historia de esta chica que había tenido esa parálisis de sueño. No sé, justo la parte que dice que ella ve como que todo se quiebra como cristal. Siento como que me agarran la mochila, me tiran para atrás. Un peso como, te puedo decir, como una criatura. Mira, me miro la sombra, o sea, estoy sola. Y bueno, eso fue unos pares de metros. En un momento siento como la leyenda que me soltó. Yo trabajo en el puerto. Esto fue llegando casi al correo viejo. No sé si alguno conoce. Que es la salida, vendría a ser de la Villa 31. Bueno, yo hace trece años que trabajo en el puerto. Hace cuatro que vengo en bici y jamás me pasó una cosa así. Todavía estoy... Cagando las patas. Perdón, chicos. Se los tenía que contar porque fue recién. Fue hace minutos. Ahora estoy entrando al puerto, ya llegando al trabajo y no sé. No puedo explicar. Fue horrible. Yo tengo una bici, es una mountain bike. O sea, no tiene transportín. Sentí el peso en la mochila que me tiró para atrás. Como ya estaba llegando, venía moderadamente tranqui. No venía muy fuerte. Y eso hizo que me pongo en una posición erguida porque sentí fuerte como el peso de un nene en las tiras de la mochila. Eso fue, qué sé yo, dos o tres metros. Y llegando a la esquina, ya para doblar, siento la liviandad que se soltó. O sea, no sé. No sé, chicos. Estoy cagadísima en los patas. Nunca, nunca me pasó una cosa así, tan fea. Bueno, chicos, un besote. Espero que me pasen mi mensaje. Ya llegué, gracias a Dios, al puerto. Sana. Un besote para todos. Gaby de Vera. Gracias, gracias por contar la historia. Obviamente son historias fuertes porque, como siempre te decimos, son historias totalmente reales. Estamos en vivo noche de lunes. Frío, mucho frío en Buenos Aires. Usamos numeral retrasnocheparanormal. Si estás ahí, querés reportarte. Hola, Héctor. Te escucho. ¿Desde dónde? Numeral retrasnocheparanormal. Estamos en la semana, campaña, buscando nuevos suscriptores para bancar a Bebana. 150 pesos por mes. Suscriptores que puedan hacerlo con tarjeta de crédito. Yo sé que el dinero no sobra, pero también sé que puede este granito de arena ayudarnos a seguir al aire. Bien, el país y esta época no es fácil. Así que, si vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, el tuit fijado tiene un link. Con tarjeta de crédito te podés suscribir ahora. Metete en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Si no, envíame un WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Te suscribís a Bebana Radio hoy. Buenas noches, Héctor May. Mi nombre es Aldana. Los saludo desde Quilmes. Soy una fiel oyente, por decirlo de alguna manera. Los escucho en todos los horarios habidos y por haber. Y me hacen compañía siempre. Me ayudan a entender un montón de cosas. Aparte de la información que brindan y, bueno, de la compañía. Les quería agradecer porque la verdad es que tratan un montón de temas que a veces es un poco difícil, ¿no?, de hablar. Son temas que son difíciles de hablar y o no tan difíciles, pero la verdad es que le dan la seriedad que se merece el tema, ¿no? Y nos ayudan a entender un montón de cosas que están dentro de la lógica del ser humano. Y eso está buenísimo. Eso está buenísimo y se los quería agradecer. Y, bueno, quería contarles que yo aproximadamente cuando tenía nueve años, sufrimos la pérdida de mi abuela materna. Falleció muy joven ella. Estuvo enferma. Bueno, y falleció lamentablemente. La verdad es que yo siempre desde ese entonces la sentí muy cerca porque tuve algunas experiencias, ¿no? Bueno, esta vez me tocó vivir una experiencia, como yo les decía, a eso de los nueve años vivíamos en una casa de Engernica. Una casa gigante porque somos una familia numerosa. Vivíamos con, bueno, estábamos ahí con todos mis hermanos. Y, bueno, nos tomamos por costumbre todos los siete, los días siete de todos los meses, prenderle una velita a mi abuela. Una manera de conmemorar, ¿no? Una especie de ceremonia para tenerla presente también un poco. La verdad es que en ese entonces yo era bastante peque, por eso también me impactó bastante. Es el día de hoy que recién lo puedo exteriorizar de manera relajada, digamos, porque es como que me costó un montón de tiempo entender algunas cosas. Ahora ya no me niego tanto. Es más, tengo fotos por todos lados, prendo velas. O sea, es algo que ya lo incorporé, prender velas y hacer mis rituales, digamos. Pero, bueno, son cosas que marcan también, ¿no? De alguna manera o te hacen preguntarte cosas. Bueno, la cuestión es que yo estaba con mi viejo en su pieza, en su habitación. Tenía una mesa redonda que llegaba a la altura de la cintura, una mesita redonda mediana. Y esa mesa tenía varios manteles. Tenía un mantel esponjoso que hacía tipo de colchón. Otro mantel arriba largo, bordeaux. Otro arriba blanco, calado. Y uno más chiquitito como para los portarretratos, digamos. ¿Viste? Esas mesas que tenían las abuelas antes. Así. Y esa mesa era de mi abuela. Era de mi abuela y todas las cosas eran de ella. La gran mayoría de las cosas que estaban ahí eran de ella. Hasta su olor tenía todo. Bueno, la cuestión es que yo hubo un tiempo que lo traté de asociar con ella. Pero después digo... Es al día de hoy que ya te digo que no sé qué imaginarme. O sea, porque uno estaba buscándole la vuelta y tratando de entender, ¿no? Bueno, la verdad es que yo apoyo... Le voy a prender la vela, ¿no? Estaba con mi viejo. Apoyo la velita en el portabela como corresponde para evitar accidentes. También pongo la foto... Se ponía una distancia prudencial como para que no toque el fuego, lógicamente. Estaba como a cinco manos la fotografía del fuego. Hector May. Fui a apoyar la foto. Realmente la terminé de apoyar y automáticamente se prende fuego de arriba para abajo. Pero de arriba para abajo. O sea, no sé, increíble. Que se consume en el acto, en cuestiones de segundos. No solamente que se consume en cuestiones de segundos, sino que también no termina de quemar la mesa. Se apaga automáticamente en el último mantel. Yo no sé si tenía que ver por los materiales del mantel o qué, pero... La verdad es que también un poco imposible que se meta... Que se prenda fuego de esa manera. Fue, no sé, no solamente que en el ambiente había un clima medio, no sé, una energía media densa, sino que... No sé, yo me asusté. Yo la verdad es que me asusté. No sabía si asociarlo con mi abuela. En ese momento sí, porque me habían sucedido cosas como escuchar su voz o... Cosas, bueno, que en algún momento ya iré contando e irá haciendo mi aporte al programa. Pero la verdad es que me asusté, me asusté y en ese momento no... Hasta ese entonces yo no había tenido testigos y en ese entonces estaba con mi papá. Entonces automáticamente me doy la vuelta, lo miré. No se dijo nada en el momento, pero lo que se dijo, se dijo con los ojos. O sea, yo me di vuelta y lo miré como diciendo, ¿viste eso? Y la verdad es que yo tenía los ojos al borde del llanto y mi viejo también tenía los ojos cristalinos mal. Y bueno, lo que me acuerdo es que no se habló mucho del tema, pero sí me acuerdo de escucharlo a mi viejo contándole la secuencia a mi mamá. Así que nada, esa es mi experiencia. La verdad que es al día de hoy que un poco me impacta, ¿no? Me impacta y hasta parece increíble porque cuando te sucede a vos también hasta parece increíble. El hecho de haber tenido un testigo no me modificó nada porque, qué sé yo. Pero nada, me aseguró, me garantizó de que lo que yo estaba pasando, transitando en ese momento era real. Pero nada, no entendí bien por qué yo tuve que ver eso. Es el día de hoy que lo hablo con algunos de mis hermanos y les digo. Porque, no sé, no pasó cuando lo estaba limpiando mi vieja o mi viejo solamente. Porque tratamos de sacar una deducción de todo esto. Si era un tema interno, si había una disconformidad por parte de mi abuela. Porque viste que en las familias siempre hay una disputa por las cosas materiales. Quizás en ese entonces mi abuela estaba descontenta con mi mamá y con mi tía por algún motivo de las cosas materiales. Que vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno, siempre tratándole de buscar el significado o tratando de entender. Así que nada, les mando un saludo, un abrazo a todos. La verdad que la radio realmente me gusta mucho, está buenísima. Ojalá que se puedan suscribir un montón de personas más. Y les mando un abrazo gigante, Héctor May. La verdad que hacen un equipo de la puta madre. Es un lujo escucharlos y les agradezco un montón por pasar la historia. Bueno, hasta nunca. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3 Vamos a viajar en esta noche de lunes, como siempre, a Quito, a Ecuador. Porque ahí está ella, que nos está esperando con historias paranormales internacionales. Ella es en Twitter, arroba Josefa Roballo, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad, arroba Dama Oscuridad. Hoy en Twitter usamos numeral retrasnocheparanormal. Numeral retrasnocheparanormal para recibir a María José Roballo en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Y contame, ¿cómo está Quito hoy? Bien, bien, pasé muy bien. Quito está, bueno, sigue en el semáforo en amarillo, ya muchísima gente en la calle. Pero casi, casi volviendo, digamos, un poco a la normalidad. Bueno, bien, bien, es una buena esa, ¿eh? Sí, sí, es una buena. Bien, ¿y cómo estás vos en relación a lo paranormal? Digo, ¿subiste algún contenido? ¿Hay algo en las redes? Sí, hace un ratito subí un video que tiene que ver con la historia que les voy a traer hoy, que más que leyenda es una historia verdadera acerca de los sucesos que pasan en un hotel de Los Ángeles y respecto a eso hay un video que, como les digo, tienen que ver y lo tienen que ir a observar en Dama Oscuridad porque tiene mucho de relación, mejor dicho, la historia que les voy a relatar está vista en parte en ese video. Entonces, nos metemos en Instagram, arroba Dama Oscuridad, arroba Dama Oscuridad, nos conectamos ahí para ver este video. Obviamente interactuamos en Twitter, numeral retrasnocheparanormal, con tu cuenta, arroba Josefa Roballo. Y te pregunto primero, ¿cómo se llama la historia y cómo llegó a vos? Sí, esta es una historia de la cual yo había escuchado hace algún tiempo, pero me puse a investigar porque me llamó la atención y es acerca de unas presencias demoníacas en un hotel de nombre Cecil. Entonces, la historia precisamente se llama Las presencias demoníacas en el hotel Cecil. Por ahí alguna persona... Perdón, ¿el hotel dónde está? El hotel se encuentra en Los Ángeles, en California. Ajá, bien, yo te interrumpí. ¿Qué ibas a contar por ahí a algunas personas? Tal vez hayan escuchado de esto porque en cierto momento fue famoso, pero igual es una historia que está súper buena para compartirlas. No sé, Héctor, si tú tenías conocimiento de esto. La verdad es que no, por eso, buenísimo. O sea, te pregunté dónde era porque no me sonaba, no la conozco la historia. Claro, pero está buena y la pueden investigar también porque, como les digo, es un caso que sí, sí lo van a encontrar subido en internet para los que quieran profundizar. Suban el volumen. Noche de lunes, en vivo. Usamos numeral re tras noche paranormal. María José Roballo, en vivo. Te escuchamos, Majo. Bien, hoy noche hablamos de las presencias demoníacas y además no sólo de eso, sino los crímenes que se desarrollaron en el Hotel Cecil. Este Hotel Cecil es un hotel antiguo que se encuentra en Los Ángeles, California, en el 640 de Main Street. Y es un hotel muy grande que cuenta con 600 habitaciones bastante económicas, lo cual hizo que cientos de personalidades de todos lados se hayan quedado en él. Y qué es lo que llama la atención, que se quedaron varios asesinos. Se quedó, por ejemplo, Richard Ramírez, autor de Trece Asesinatos, que era mejor conocido como el Night Stalker. O Jack Anderbetter, el extrangulador de Viena, otro asesino que extrangulaba a sus víctimas con sus propios sostenes. Entonces, ambos fueron inquilinos de este lugar, además de narcotraficantes, prostitutas y muchas personalidades del crimen más. ¿Qué es lo que pasaba en este hotel? Bueno, este hotel se empezó a construir en 1917. Y la verdad que fue pensado como un hotel de cinco estrellas, un hotel de lujo. Pero resulta que justo cuando hubo la gran depresión, este edificio tuvo que bajar muchísimo sus precios para poder ocupar todas sus habitaciones. Y fue ahí cuando toda gente de mal vivir lo empezó a ocupar. Y llegaron una ola de asesinatos, lo cual lo convirtió en un hotel de paso. Entonces, fue ahí precisamente donde murió una chica conocida como la Dalia Negra, afueras del hotel, con varias mutilaciones en su cuerpo. Y todos atribuían a que todos estos asesinatos tenían algo que ver con algo que sucedía ahí, porque los crímenes además nunca fueron resueltos. Otro de los casos que indignó a toda la comunidad en 1974 fue el caso de Goldie Oswood, una operadora telefónica que tenía ya 79 años y que trabajó por muchos años para este hotel. Y que además ella se encargaba de alimentar palomas en un parque muy cercano. Y fue extrañamente encontrada dentro del cuarto donde se encontraba el conmutador, apuñalada, estrangulada y violada. Un caso que tampoco se resolvió. Pero uno de los casos más recientes y que más llaman la atención y que las autoridades hasta el día de hoy no han podido explicar, es el caso de Elisa Lam, que era una turista de 21 años de Canadá, quien en el 2013 fue encontrada muerta dentro del tanque de agua por el encargado, después de varias quejas de los huéspedes por un sabor extraño en el agua que provenía de los grifos. Elisa llamaba a sus padres todos los días hasta que un día repentinamente no lo hizo más, lo cual dejó a sus padres extrañados y decidieron dar aviso a las autoridades. Pero nunca encontraron los rastros de la joven, sino tres semanas después cuando se halló su cadáver dentro de uno de estos estanques. Estos tanques, mejor dicho, donde se almacenaba el agua para el hotel. La policía comenzó una investigación y encontró un video de vigilancia del hotel. Es este el video que está subido en Dama Oscuridad. Y en la grabación se ve que la chica se comporta de manera muy extraña, lo cual les hizo sospechar que probablemente tenía alguna enfermedad mental o que estaba bajo los defectos de alguna droga. Pero después de realizada la necropsia, se reveló que no había ninguna droga, tampoco había alcohol y no habían antecedentes de enfermedades mentales. No encontraron ninguna señal de lucha, forcejeo o golpes que haya recibido en su cuerpo. Sus restos fueron encontrados en el tanque de agua, el cual estaba cerrado con una tapa bastante pesada. Y la puerta de la azotea donde se encontraba emite una alarma cuando se acciona. Y eso es lo raro, jamás ocurrió, nunca se escuchó ninguna alarma. Así que hay un sinfín de teorías y la que más abunda en Internet es que es posiblemente una posesión demoníaca. Y esos rumores apuntan a tantas muertes dentro de este hotel que ha dejado huellas y que además mucha gente dice que hay un montón de fantasmas, no solamente uno, sino un montón de fantasmas que recorren los pasillos y que cuando alguna persona pasa por ahí, hacen que esta persona empiece a comportarse de manera extraña y que hagan cosas que jamás habían hecho antes, como por ejemplo, asesinar a personas o cometer un suicidio. Así que este video, como les digo, está subido en Dama Oscuridad y esta es la historia del Hotel Cecil, un hotel que hasta el día de hoy se considera uno de los más embrujados y endemoniados en la ciudad de Los Ángeles. Señoras y señores, María José Roballo en vivo en esta noche de lunes. Comentarios numeral retrasnocheparanormal, numeral retrasnocheparanormal y en Twitter, arroba Josefa Roballo, en Instagram, arroba Dama Oscuridad. Majo, excelente como siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles, ¿qué te parece? Claro que sí, Héctor. El próximo miércoles estoy, como siempre, presente en la radio con una nueva historia. Un beso grande. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Noche Paranormal. Noche Night. La Noche Paranormal. En la Noche Night. Con Héctor Rossi y Mai Martorell. Noche Paranormal. Sergio Alejandro Quiroga. Sergio, si tenés una historia, es el momento de contarla. ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. En serio, tengo varias historias, pero voy a contar una que me sucedió cuando tenía entre nueve, diez años. Quizás convendría que nos imaginemos cómo eran las casas antes, las casas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Esas casas con galerías abiertas, donde estaban las habitaciones, al fondo del comedor. Y solía haber un patio embalosado, con o sin toldo. Y yo solía, varias veces iba a dormir a la casa de mi abuelo. Para mí era toda una aventura, porque como yo era chico, en la pieza había dos camas grandes. Mi abuelo dormía, no, y siempre escuchábamos la radio de la noche. Hasta que avanzaba la noche, nos quedábamos dormidos. Siempre los viernes, porque los viernes es el día en que las clases terminan, empieza el fin de semana, entonces, bueno, hay más tiempo. Una noche estábamos charlando y escuchando las radios, y en ese estado entre la sombrolencia y la vigilia, en plena noche, y calculo que han sido las dos de la mañana, más o menos, un poco más, siento en el patio de la casa una carcajada estrepitosa, una carcajada muy fuerte, en el medio de la noche. Imaginen el patio de baldosa iluminado por la luna, una noche clara, silenciosa, y de repente, una carcajada que llenó toda la noche. Mi abuela despertó y dice, eso que ha pasado es una bruja que ha pasado volando. Claro, yo con nueve años me entró bastante en miedo. Al lado de la casa de ellas, había una cancha de bolchas de barrio. La cual solía ser ruidosa. Esa noche era completamente silenciosa, no se sentía nadie. Y así, a tres cuadras, cuatro de la casa, estaba el cine de barrio, digo, será la gente que ha salido del cine. Pero el cine terminaba en esa época a las doce, doce y media, no había trasnoches. No quedó una explicación clara. Yo nunca pude corroborar racionalmente esa carcajada. Sé que la sentí. Y quedó la noticia de mi abuela. Esa fue una bruja que pasó volando. Tu abuela te lo dijo, perdóname, no te lo dijo como un aviso para que como los chicos se queden tranquilos. O sea, lo dijo fervientemente creyendo en la realidad que existen las brujas. Convencido completamente. Y después de un rato, ¿qué había pasado? Dice que ella la había sentido otras veces cuando era chico. Y solía vivir en el campo. ¿En qué localidad de Mendoza esto? ¿En qué lugar puntual? En la localidad de Huaycuz, departamento, distrito de Villepódromo. Bien. Sergio, yo sé que tenés más historias, pero las vamos a dejar para otro momento, ¿te parece? Concluyo con esto. A ver. Yo digo, bueno, pasó, me quedó un sin sabor, digo, medio amargo. Digo, habrá sido, no habrá sido, me quedó la duda. Al otro día, era un día sábado, me dice mi mamá, vamos a ir al cine. Bueno, cuando salimos, en la puerta de la casa, hay un árbol, y en el árbol había una cinta, roca y amarilla, estaba en el árbol, y el Ave María escrito. Ajá. Nos quedamos todos asombrados que justamente había pasado eso a la noche, y al otro día apareció en el árbol. Y nos dijeron, alguna gente nos dijo que hiciera una señal de protección contra lo que podría haber pasado la noche entera. Gracias, Sergio, por contar tu historia. Un abrazo. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y May Martorell. Descansar puede ser el alivio más importante que tenemos todos los seres humanos cuando terminamos una jornada larga de trabajo, cuando sentimos el deber cumplido, apoyamos nuestra cabeza en la almohada y nos disponemos a descansar. Bueno, es este momento donde todos los músculos se relajan, donde los problemas cotidianos quedan completamente de lado. Y el dormir es algo que científicamente está comprobado que no se puede evitar. De verdad existen experimentos científicos que comprueban que la privación del sueño en las personas tiene efectos realmente perturbadores. E incluso muchos dicen que puede llegar a causar la muerte la privación del sueño. Claro, los científicos y más los que estudian el sueño tienen más preguntas que respuestas todavía porque el mundo onírico es tan misterioso que todavía para la ciencia me atrevería a decir que en un 95% todavía está por descubrirse. Se cree que quizás los sueños permiten una apertura en nuestra conciencia, una pequeña puerta que se abre en la que podemos entrar a explorar algunas cosas que durante el día están o reprimidas o apagadas. Esta apertura en nuestra conciencia nos permite acceder a este reino místico de alguna manera y nos ofrece un tiempo para experimentar una clarividencia mejorada, quizás podemos obtener de ahí inspiración divina e incluso también podríamos acceder a mensajes de los que ya no están entre nosotros. Los científicos saben muy poco acerca de los sueños o por qué los tenemos, por lo que, por aterrador que sea, hay que abrir la mente a la posibilidad de que tal vez los espíritus o las entidades demoníacas puedan visitarnos mientras estamos durmiendo, puedan visitarnos y aparecerse en sueños para transmitirnos mensajes, advertencias y otras cosas. Sin embargo, hay sueños que pueden ser realmente peligrosos para el soñante. Como por ejemplo, soñar con la oscuridad. No sé si alguna vez les habrá pasado soñar con la absoluta y más oscura oscuridad. Tenemos un testimonio de David que nos cuenta su experiencia y dice Me pongo en contacto con ustedes para explicarles lo que me ocurrió una tarde. Regresé de trabajar, me sentía bastante cansado y de repente empecé a sentir un malestar en el pecho. No era un dolor agudo, era una sensación extraña. La cuestión es que me sentía cansado y por eso decidí tirarme un rato en la cama. Lo que pasó a continuación no se me va a olvidar jamás en la vida. Soñé que estaba exactamente en la misma habitación, pero que estaba todo oscuro, a excepción de una pequeña luz que venía de la ventana. Y en esa luz pude ver que estaba mi mujer pasando por delante, por lo que asumí que en ese momento no estaba dentro de la casa. A continuación todo a mi alrededor pasó a ser una oscuridad mucho más profunda y que yo podía acceder a ella. Dentro de mi cabeza escuché una voz que me decía No tengas miedo. Sentía la necesidad de entrar en esa oscuridad, sentía realmente ese llamado y también sentí una paz interior como nunca antes la había experimentado. Y cuando estaba entrando en esa oscuridad, mi perro empezó a tirarme del pantalón, me mordía la botamanga y me tiraba de la pierna, evitando que yo así entrara a la oscuridad. Lo siguiente que me acuerdo es que mi mujer me despertó y que tenía a mi perrito conmigo en la cama. Esa sensación extraña en el pecho desapareció, pero al día de hoy recuerdo perfectamente la sensación de paz interior y las ganas inmensas de saber lo que había realmente dentro de esa oscuridad que me invitaba a penetrarla. Sin duda alguna, la experiencia de David es un ejemplo clarísimo del peligro que conlleva soñar con esta oscuridad. Por mucho que sentía esa paz indescriptible, lo que estaba experimentando era todo lo contrario. Era el arrebatamiento de su propia alma. Al igual que las polillas se sienten atraídas por la luz, por la luz artificial de una manera suicida, a las personas les pasa lo mismo con este tipo de oscuridad en el mundo onírico. Un aspecto bastante curioso y recurrente en los sueños es la presencia constantemente de entidades del bajo astral o de demonios que son generalmente hostiles. Historias de apariciones de este tipo de entidades en los sueños se pueden encontrar en todas las culturas, de todos los rincones del mundo, en todos los tiempos. Y las descripciones de estos seres son bastante variados, ¿no? Porque van dependiendo también de las personas que las sueñan. Japón, por ejemplo, tiene su baku, conocido también como comedores de sueños. China tiene sus espíritus caminando por los sueños también. La isla de Santa Lucía tiene sus espíritus de sueño llamados cocoma, que vienen en forma de bebés y que golpean a sus víctimas con sus puños pequeños pero furiosos. En Alemania a estas entidades se las llama Trud o Alp y dicen que aparecen a las personas o incluso a los animales en sus sueños directamente para matarlos. La Europa medieval tenía sus viejas brujas que eran apariciones que invadían los sueños de manera parecida para inmovilizar o para retener a sus presas. Y también estaban los íncubos y sucubos que tantas veces nombramos aquí en la trasnoche. Estos demonios oníricos que atacan sexualmente a sus víctimas y que se alimentan de esta energía sexual. En la tradición anglosajona y nórdica antigua a estos demonios oníricos se los llamaba Mart que de hecho es el origen de la palabra inglesa pesadilla que proviene de la palabra Night Mart. En inglés hoy en día se dice Nightmare. Y aunque esas entidades oníricas se pueden encontrar en muchas formas físicas diferentes en países de todo el mundo la descripción básica es similar y es como una línea que atraviesa todas las experiencias en un punto iguales a pesar de la distancia y del tiempo. son descritos todos como una entidad o presencia que emite un aura casi incapacitante de malevolencia y a veces más de uno ya sea observado de las sombras o interactuando con el soñante estas entidades vienen acompañadas por esta mismísima oscuridad e intentan hacer todo lo posible para atraer a sus víctimas al mismo lugar donde se encuentran ellos. Estos son los rasgos distintivos clásicos de esos ataques oníricos y están presentes e increíblemente son consistentes en todas las culturas de todo el mundo. De hecho, muchos de ustedes probablemente hayan experimentado sueños como el de David que dejó una huella perturbadora en su cuerpo y en su alma podríamos decir, ¿no? Esas situaciones traumáticas que no se olvidan. Lo cierto es que a lo largo de la historia la gente fue perseguida por espectros nocturnos invasores del sueño. Entonces, ¿qué son estas entidades? Y lo más importante ¿qué es lo que quieren? Bueno, la verdad es que hay muchas teorías para responder a esta pregunta pero si nos centramos en el caso de David el motivo está clarísimo. Él estaba siendo atraído por entidades realmente demoníacas ¿para qué? Para poder poseerlo para poder obtener su alma su cuerpo. Y una clara evidencia de esto es que la voz le indicaba que no tuviese miedo pero que habían venido para llevárselo. Clarísimo. Esto sumado al hecho de la falsa tranquilidad que sentía cuando entraba a la oscuridad daba como resultado una especie de trampa o de mentira, ¿no? Por suerte David tiene muchas protecciones que se manifestaron en el sueño en forma de su amigo el perro que fue quien evitó al fin y al cabo que se perdiera en un limbo constante. El motivo de ese ataque en el mundo onírico podría ser para hacerse con el control completo de su cuerpo realmente una posesión una vez ingresado a esa oscuridad cuando despierte ya habría abierto esa entidad un portal en el cuerpo de David que le iba a permitir poseerlo a voluntad. Pero aunque este no es el caso soñar con la oscuridad también puede tener un significado onírico que no sea necesariamente que alguien quiere poseerte. Los expertos en la materia dicen que si soñas con la oscuridad compleja y acá entramos más en el análisis simbólico de los sueños y ya no tanto en el plano espiritual entonces esta oscuridad completa simboliza que tenés la necesidad absoluta de controlar tus acciones. El mensaje es distanciate de lo que realmente crees y de esa manera vas a poder encontrar la solución que buscas. La oscuridad en un sueño puede ser un presagio de una enfermedad dolorosa y prolongada y si soñas con verte vos mismo en la oscuridad puede llegar a ser una señal de que te vas a enfrentar a algunas dificultades y que ya más o menos lo supones ¿no? Sin embargo si en el mismo sueño lográs prender la luz el sueño simbólicamente predice tu capacidad para superar los obstáculos. La oscuridad también representa el miedo a los problemas desconocidos a los problemas inesperados pero puede sugerir cierta confusión sobre la dirección de uno o qué ruta debe tomar. Intentar encontrar el camino a la oscuridad significa que podés experimentar una sensación de depresión o posibilidades de cambio miedo inseguridades desconfianza puede ser también algún riesgo que estés por tomar peligros ocultos de alguna situación y también porque no el desconocimiento. la oscuridad es un símbolo de la oscuridad en tu mente de tu inconsciente. Si te quedás en la oscuridad en el sueño puede surgir algún peligro pero si salís lo vas a estar superando. Si soñas con la oscuridad en una cueva puede representar pena. Si en el sueño hay una persona poco clara que está en la oscuridad que no podés distinguir entonces estás experimentando de alguna manera algún miedo en la vida real en la vida de vigilia un miedo que debe de alguna manera salir a la superficie para que lo puedas superar. Y si tenés miedo a la oscuridad vas a tener una vida sentimental plena. La oscuridad en un túnel sugiere que tus capacidades espirituales van a ser puestas a prueba. y estas son solamente algunas de las interpretaciones de soñar con la oscuridad. Nosotros aquí desde la trasnoche siempre decimos que puede llegar a haber ciertos símbolos que se repiten en los sueños pero que los sueños son todos subjetivos y que cada uno sueña con todo el material que tiene adentro y que el contenido de ese sueño va a ser develado de una manera profesional por un terapeuta para el que se sueña se dice en psicoanálisis ¿no? Y en la mayoría de los sueños la mayoría de los casos los sueños pueden contener una interpretación pero en otros solamente es algo más con lo que hemos soñado puede ser algún resto diurno alguna escena mezclada de cosas que nos hayan quedado en la mente durante el día. puede llegar a haber una conexión con un reino inexplorado también donde hay infinidad de peligros y la oscuridad es uno de ellos siempre hay que recordar que en ningún caso en ningún caso si llegas a soñar con esta oscuridad y sentís como David que te llaman y la paz y que te dan ganas de entrar a la oscuridad bueno tratar de no hacerlo tratar de resistir con todas tus fuerzas para no entrar en ese mundo oscuro del que no sabemos si vas a poder salir con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal hoy la noche night es noche paranormal hoy es una gran noche por eso el hashtag es numeral retrasnoche paranormal numeral retrasnoche paranormal estamos ahí en vivo y él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología es doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y hoy nos va a seguir hablando de los amuletos y talismanes hace un rato charlábamos de la psicología y su mirada a propósito del tema pero ahora nos meteremos con el esoterismo y la parapsicología él es el maestro Antonio las eras en vivo Antonio estás ahí claro que estoy aquí escuchando atentamente la retrasnoche paranormal claro que sí una retrasnoche sí señor exactamente exactamente bueno bien bien entretenido además sí señor decíamos al principio que íbamos a enfocarnos sobre otros aspectos sobre talismanes y amuletos pero a la luz del esoterismo y la parapsicología bueno te digo hay mucha ansiedad por escucharte Antonio bueno primero y principal lo esotérico porque realmente el tema de los talismanes y amuletos es algo que viene desde lo más antiguo probablemente desde la histórica legendaria y mítica Atlántida para acá haya habido objetos que se construyen de una manera determinada se energizan a través de ceremonias y rituales y que sirven como talismán como amuleto o el mismo objeto como talismán y amuleto por lo cual primero vamos a definir un amuleto es un objeto siempre vamos a definir ahora estamos hablando esotéricamente un amuleto es un objeto que le sirve a una persona determinada porque ha sido energizado para esa persona determinada a efectos de disolver toda energía negativa o desarmonizante procedente de fuerzas visibles o invisibles convocadas por enemigos conocidos o desconocidos o sea el amuleto es como un pararrayo para la persona para la que fue hecho le sirve para evitarse los ataques de maleficios de brujerías de magia negra el talismán es un objeto construido siguiendo también los rituales de la alta magia blanca igual que el amuleto rituales de alta magia blanca para que para una persona determinada le sirva de manera tal que le dé la energía vital y positiva necesaria para enfrentar la cotidianeidad y para concretar sus deseos positivos de vida esto que viene de la más remota antigüedad lo encontrás en todas las culturas que fundaron nuestra humanidad talismanes y amuletos se han encontrado en todas las tumbas egipcias por ejemplo hecha talismanes y amuletos hechos por los sacerdotes de los templos egipcios en Grecia en Roma yo les comentaba cuando hablamos de Machu Picchu les comentaba acá en el programa que Machu Picchu era un lugar dedicado a cuestiones sagradas y que era una ciudad de la sacra y que en un momento determinado los arqueólogos exuman 27 esqueletos correspondientes a 27 sacerdotisas cada uno de los esqueletos tenía un cristal de roca de cuarzo en el medio del pecho esos cristales de roca de cuarzo eran el mismo objeto era talismán y amuleto a la vez y fijate para la sabiduría esotérica que se hace el enterratorio del desencarnado sin sacarle su objeto protector ¿por qué motivo? porque para todos los que estamos convencidos que nosotros somos bastante más que reacciones físico-químicas y que hay fuerzas que perduran después de desencarnar les tenés que mantener la protección pero además hay otra razón cuando alguien te dice temas que vos planteaste al comienzo del programa y yo no respondí cuando alguien te dice uy encontré esta piedra linda la llevo como talismán o me compré en la santería este objeto lo uso como amuleto no lo real es que la persona consiguió o compró algo que él acredita como talismán o amuleto pero no lo es porque para que lo sea tiene que ser primero un objeto que tenga que ver con la vibración de esa persona por eso hay que saber quién lo va a usar claro en general todos tenemos una vibración diferente esotéricamente hablando según quién lo va a usar se hace un proceso de ceremonias y rituales de la alta magia blanca para impregnar ese objeto que se transformará en talismán o se transformará en amuleto o un mismo objeto con las dos cosas que te ayuda para estar positivo y además te protege contra cualquier maleficio que te venga este y que te va a servir a vos si te lo hicieron para vos te va a servir a vos de por vida pero alguien te lo lo extraviaste alguien lo usa te lo robaron alguien se lo lleva no tiene ningún valor esotérico por eso por eso también no funciona el método de mire le traigo esta piedra o este anillo o esta joya para que me lo convierta en amuleto no le puede decir eso al mago blanco porque usted mire es que no sé si ese es el objeto que usted tiene que usar no sé si eso emite la energía que es vibratoriamente armónica para usted entonces por eso la cuestión es si vamos a respetar las antiguas sabidurías esotéricas esto es lo que significa un talismán y lo que significa un amuleto bien bien estamos en vivo usamos numeral retras noche paranormal numeral retras noche paranormal y por último te tengo que preguntar también sobre la parapsicología en el sentido de cuál es la mirada que ofrece sobre los talismanes y amuletos y te cuento a vos Antonio a la gente que nos está escuchando que quienes se animen porque también es como algo íntimo tal vez quienes se animen a publicar alguna foto de lo que ya aprendiendo las diferencias entre talismán y amuleto lo tengan en su casa y lo quieran compartir en una foto en twitter numeral retras noche paranormal numeral retras noche paranormal que te parece me parece excelente y además de eso que nos pueden contar sus propias experiencias en tres líneas no es cierto en twitter sus propias experiencias cómo consiguieron por qué lo usan alguna anécdota que sorprendente que tengan si me preguntabas esto mismo talismanes y amuletos a la luz de la parapsicología bueno es muy interesante advertir que ya desde el comienzo antes que se llamara parapsicología estoy hablando de fines del siglo diecinueve los que se llamaban a sí mismos metapsiquistas es decir en vez de parapsicología metapsíquica lo que está más allá de lo psicológico acá parapsicología es lo que está al lado bien pero son nuestros nuestros hermanos anteriores ellos ya habían comprendido que esos objetos llamados talismanes y amuletos realmente entran lo que yo decía hace un ratito entran en una vibración armónica con el que lo usa ahora no es una vibración que tenga que ver con el cuerpo físico o sea si ahora un médico un neurólogo nos dijera bueno a ver con qué aparato podemos medir no 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 es ese tipo de vibración es una vibración que tiene que ver justamente con el factor parapsicológico y que incluso permite que ese objeto que tenés como talismán y amuleto lo puedas terminar utilizando como elemento de adivinación lo que se llama popularmente radiestesia que se habla por ejemplo del péndulo radiestesico hay algunas filmaciones mías en youtube de algún programa de televisión donde yo estoy explicando el tema del péndulo radiestesico bueno pero la persona que no no está dedicada a la parapsicología de todos modos puede utilizar ese objeto que tiene como talismán o amuleto pero siempre que esté hecho cargado con los rituales de la alta magia blanca lo puede utilizar perfectamente hasta para eliminar cosas a distancia por ejemplo eso la parapsicología lo ha demostrado bien bien bueno y de esto hemos visto ¿no? porque de todos los trabajos parapsicológicos la radiestesia es como una bien común sobre todo para la gente que nos sigue y que ve programas en televisión es como lo que se puede hacer en un set de televisión ¿no? si claro en general se usa algo así como un péndulo es decir una cadenita que termina en algún tipo de piedra o de anillo lo importante es que ese objeto tenga una carga energética adecuada cosa que el talismán o el amuleto tiene y entonces ¿qué se puede hacer? para alguien que no conozca el tema bueno ¿para qué me sirve eso? para amplificar fenómenos extrasensoriales fenómenos de clarividencia telepatía o precognición por ejemplo yo le puedo preguntar al péndulo según como se va a mover si tal persona va a acceder a este pedido que yo le voy a hacer de asociarse conmigo para hacer un negocio por ejemplo puedo preguntarle si están dadas las condiciones para tal o cual cosa o sea tiene que ver con las artes mánticas artes adivinatorias mánticos viene del griego mánticos fueron los primeros que hablaron de este tema que es la adivinación pero no la adivinación como diríamos profana sino la adivinación que se hace aprovechando el factor parapsicológico que nosotros los humanos tenemos bueno te digo ha sido una clase magistral esta del lunes con antonio laceras numeral retrasnoche paranormal y voy a invitarlos a todos a que dejen sus preguntas para ya la próxima vez que charlemos con antonio que será el jueves sigamos respondiendo en vivo y a vos antonio que nos dejes nuevamente tus redes para que se pongan en contacto con vos sí y respondo una que ya ha llegado aquí al twitter pero buena buena pregunta porque olvidé decirlo y es muy importante acá el oyente lo que me pregunta es si la persona que hace magia blanca él le puede llevar un objeto y suponiendo que vibrará bien si se lo puede cargar en el acto muy buena pregunta yo me olvidé explicar esto las ceremonias y rituales por las cuales se convierte un objeto en talismán o amuleto tiene que ver con ciertas posiciones de los astros hay determinado momento de la semana o del mes para empezar el trabajo de armonización suele llevar entre una semana o diez días o sea es toda una tarea piensen que se está usando tiempos y velocidades como las de hace miles de años en el antiguo Egipto donde todo transcurría mucho más tranquilo y lentamente entonces no es que se puede convertir un objeto así porque lo agarra alguien y dice bueno que esta tenga energía tomate lo doy llévatelo no 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 es todo un proceso ritual señoras y señores Antonio las heras con nosotros Antonio gracias como siempre decime las redes para que te sigan y te escriban ahora bueno twitter arroba las heras antonio arroba las heras antonio en instagram a las heras uno a las heras con el número uno al final en mi página en facebook antonio las heras y mi página web antoniolashera punto com ahí estamos y el próximo jueves volvemos en vivo que te parece me parece excelente así lo haremos sí señor que tengas una gran semana antonio luminoso abrazo para todos y cada uno para vos también chau chau antonio las heras noche de lunes numeral retras noche paranormal numeral retras noche paranormal con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal y ahora sí llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral retras noche paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral retras noche paranormal ya estoy listo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral retras noche paranormal paranormal ya estoy listo ya estoy listo para la historia central estreno numeral retras noche paranormal normal y lo que te decía hay un link en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor para que te suscribas ahora con tarjeta de crédito si todavía no te suscribiste si nos venís escuchando hace rato si recién te enteraste que volvió el programa lo que fuere ayudanos a poder seguir haciéndolo somos un medio totalmente independiente somos un medio totalmente independiente autogestionados libres no hay publicidad detrás suscribite para apoyarnos con tu granito de arena para poder seguir sosteniendo a la radio y seguir creciendo con el programa podes hacerlo ahora mismo con tarjeta de crédito 150 pesos es una operación totalmente segura porque se hace a través de mercado pago de hecho el link que te estoy compartiendo es de mercado pago vas a mi cuenta de twitter arroba héctor locutor arroba héctor locutor el tweet fijado tiene el link para que te suscribas ahora si no enviame un whatsapp héctor quiero suscribirme con tarjeta al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme con tarjeta de crédito al 11 27 84 107 3 pero si vos querés suscribirte sin tarjeta en efectivo de otra manera también escribí quiero suscribirme sin tarjeta al 11 27 84 107 3 llego el momento suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el monje negro archivo desclasificado bebana accedió a nuevos archivos desclasificados oficiales vinculados a lo paranormal en este caso contamos con fuentes judiciales argentinas y eclesiásticas provenientes de la santa sede en 1994 ocurrió un caso demasiado escabroso y misterioso uno de los fiscales nos contactó y nos dio las fojas ocultas del juicio asimismo un obispo con alta llegada al vaticano nos acercó copias de los documentos del archivo apostólico vaticano en los que figuran los detalles de la secta participante y el exorcismo realizado lo que vamos a contar es una reconstrucción de los hechos nada naturales ni probables en un juicio normal juan carlos encuadredrano nació en agosto de 1956 en una familia de clase media de una ciudad grande del interior hijo de un descendiente de italianos y de una hija de árabes en su juventud fue jugador de rugby y con el tiempo aprendió a hacer negocios a sus 37 años estaba soltero y sin hijos poseía los dos boliches más importantes de la ciudad donde se crió el y el 76 ambos significan infierno porque encuadredrano decía que en ambos lugares todo pecado estaba permitido. Toda la gente con amplias cantidades de dinero solía ir allí porque era el lugar. Estar ahí era existir porque para ellos ser era ser percibido. Él permitía que quien fuera existiera. Era como un rey nocturno de aquella pequeña ciudadela que no sólo trabajaba cuando no había sol, sino que era el centro y el brillo del sol de aquellos horarios. Hubo acusaciones informales acerca de lo que realmente era su fuente de ingreso, más allá de los boliches, y se decía que las entradas, las bebidas y la comida no era lo que realmente le daba dinero, sino la venta de otras sustancias más cercanas a las creadas en un laboratorio y no precisamente el de una farmacéutica. Pero hasta el último día de su vida, nada pasó de habladurías en la ciudad. Si algo ocurrió, se lo tragó la tierra. Cuando comenzó la odisea, aquel día de mediados de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Incuadrerrano. Era soltero, adinerado, con acceso a los poderosos y solía salir con chicas jóvenes y bellas. Aquella noche de martes, estaba con una joven de veintiún años, en un hotel alojamiento frente al cementerio de la alta sociedad de aquella ciudad. Luego de finalizar el turno e irse, debió volver porque la empleada de limpieza encontró una cadena de oro que pertenecía a la chica y él le había regalado. Desde la ventana, aquella empleada del hotel pudo ver como un hombre vestido de negro miraba hacia aquella habitación desde el asiento de conductor de una camioneta cuatro por cuatro. En la puerta, la pareja tomó un taxi. Según el taxista, ambos aspiraron cocaína en el asiento trasero del auto, quizás para juntar energía. En el camino, la dejaría a ella en su casa. De cerca, la cuatro por cuatro lo seguía, continuó con el taxi y fue a comer con Daniel Ford, empresario que proveía de droga a clientes de ambos boliches y a Juan Cain Cuadrerano, Ernesto Fernández, el hombre en las sombras del gobernador y conocido en su provincia como el monje negro. Porque todos en la zona sabían que literalmente él oficiaba de monje en un grupo ocultista llamado Los Seguidores del Caído, en el restaurante Sunflower, el más exclusivo de la ciudad. Lo esperaba Ford. Fernández llegaría dos minutos después. Según los mozos, los dos parecían tratar de convencerlo a Encuadrerano de algo y éste se negaba recurrente y exultantemente, haciendo ampulosos gestos con las manos y repitiendo que no, casi a los gritos. El mozo que más cerca pudo estar de la charla, escuchó que Fernández le había propuesto comprarle los dos boliches o el negocio se les acababa a todos. Así terminó ese martes y comenzó el miércoles, yendo a él, uno de los boliches. Finalmente se fue solo un rato después. Subió a su BMW para volver a su casa y en el camino le corrió una picada a una cupefuego. A las 4.30 de la madrugada, dejó su auto en una cochera a 100 metros de su hogar y caminó hacia el edificio donde vivía. En un segmento oscuro de la cuadra que lo dividía del estacionamiento, alguien en una camioneta 4x4 se le acercó y le dijo, Juanca, Juanca encuadrerá, no. Este giró, un pequeño agujero se hizo en su cabeza y anuló su cerebro. El monje negro Fernández, quien lo siguió en su 4x4 toda la noche, cenó con él y con Ford y después volvió a seguirlo hasta donde cayó. Lo asesinó desde la camioneta a través de uno de los conjuros adquiridos con los seguidores del caído. Por orden suya, a través del mismo conjuro diabólico, un demonio poseyó aquel cuerpo inerte antes de que su alma se fuera y tomó dominio de encuadrerano. Ningún movimiento de aquel cuerpo fue suyo luego, sino de aquel infernal demonio. El diariero de la cuadra de enfrente a unos 80 metros lo vio una hora después, a las 5.30 am, desde el kiosco, llegar a su edificio, donde vivía en el octavo piso, pensando que era un borracho. A las 6.15 am, el encargado lo encontró ensangrentado y acurrucado junto al portero eléctrico y no lo reconoció porque tenía todo su rostro hinchado y deformado, cambiado, como si no fuera él. Cuando le abrió junto a un vecino, Juan Carlos se metió corriendo en el edificio y se escondió en el ascensor. El encargado llamó a la policía y a una ambulancia. Cuando llegaron, encuadrerano corrió desesperado por las escaleras al verlos y llegó hasta el quinto piso, donde fue alcanzado por los médicos y policías. Si no fuera así, hubiera seguido corriendo. Entre varios lograron sujetarlo, atarlo a la camilla y llevárselo al hospital intersonal para operarlo de aquel supuesto balazo que tenía en la cabeza, aunque ningún proyectil ni marca de pólvora fueran encontrados. A las 13, la policía dio aviso al juez de la causa. En el lapso entre el ataque y el aviso al juez, varias personas entraron en el departamento de encuadrerano para llevarse cosas, entre ellos Daniel Ford, con el que encuadrerano cenó en Sunflower y le había pedido que vendiera los boliches. Juan Carlos fue operado en el hospital intersonal e internado en terapia intensiva. Aquel demonio siguió torturándolo dos días más, desde dentro de su cuerpo y sin dejarlo ir. Finalmente, el cuerpo no dio más y ambos se fueron al infierno. Una empleada de maestranza apodada Betty contó que solía hacer unos movimientos con el lampazo al limpiar los pisos de terapia intensiva del hospital provincial y así saber quién sobrevive y quién no de aquellos pacientes. Supo así que Juan Carlos encuadrerano no sobreviviría. Momentos después de su muerte, vio como una sombra tanteaba el exterior a través del orificio de la frente, una sombra demoníaca para irse. Se lo veló y luego enterró en aquel cementerio frente al cual comenzó aquella última noche de su vida consciente. En aquella ceremonia estaba Ernesto Fernández, quien ahora podría comprar los boliches para su secta, los seguidores del caído, tal como lo hizo al poco tiempo. Qué mejor lugar para llevarse almas al infierno que dos lugares, llamados así, en diferentes idiomas, donde todo pecado estaba permitido. El juicio no prosperó y terminó prescribiendo sin condenados. Desde las últimas personas que charlaron y vieron con vida a Juan Carlos encuadrerano esa última noche, el único que jamás fue llamado a declarar fue Ernesto Fernández, el monje negro. Su cuerpo fue enterrado en aquel cementerio que nombramos al principio, pero no duró mucho allí. Integrantes de la secta de los seguidores del caído, por orden del monje negro, profanaron su tumba un año después y se llevaron el cuerpo de Juan Carlos para continuar uno de sus ritos. Lo devolvieron tres meses después, tan machacado que era casi irreconocible. Familiares de encuadrerano solicitaron a través del obispo que nos proveyó los documentos un rito de exorcismo del cuerpo por sospechar de algún rito realizado mientras el cuerpo fuese profanado. Fue realizado por el mismo obispo, quien pudo estar así al tanto de lo ocurrido, mientras el cadáver estuvo en sepulcro. Seis demonios le fueron retirados del cuerpo y la secta de los seguidores del caído ingresó a la lista del Vaticano sobre organizaciones satánicas. El obispo recomendó mudar y enterrar el cuerpo a otro país para su mayor seguridad. Ahora, Juan Carlos descansa en una parcela de un cementerio paraguayo solo conocido por los familiares más directos. El diablo puede poseer a los vivos, pero también a los muertos. esta historia es real. Bebana. Bebana. Bebana Radio. Porque ahora tu celu es la radio. Como cada noche estamos súper contentos porque una vez más somos tendencia en la República Argentina en esta súper noche de lunes numeral retrasnoche paranormal numeral retrasnoche paranormal trending topic nacional numeral retrasnoche paranormal sigan tuiteando porque ya viene el bonus que es el programa del lunes pasado para seguir juntos hasta las 3 de la mañana. Hoy vuelvo al estudio central de Canal 26. Muy bien. Hoy vuelvo a los estudios centrales de Canal 26 a conducir la trasnoche 26 y hacemos el enroque. Carolina Haldeman, mi compañera, va a estar en el estudio suplente del canal en el que yo estuve la semana pasada. Ahora vas a poder bailar mejor. Ahora bailo, ahora tengo mejor luz, ahora hago todo ahí en el estudio central de Canal 26 ya en un minuto. Se refleja mi belleza. Ahí en vivo y en directo. Bueno, pero obviamente no, no lo hago más porque se enoja Diego Ramos. Por favor. Quiero decirles algo. Obviamente estamos liberando todos los programas durante el fin de semana. Liberamos un montón de programas de este año para que tengan acceso todos, incluso a las personas que no se han suscripto. Es un acto de buena voluntad por parte nuestra, lo tengo que decir, porque la idea es ser solidario. Solidario con quien, con aquel que no tiene un mango partido al medio y ni siquiera se puede suscribir por 150 mangos por mes, pero igual va a tener acceso al programa por Spotify o por YouTube o por descargárselo en MP3 y escucharlo cuando quiera en un pendrive. Cada uno de nosotros, los que se suscriban, no solo van a estar ayudándonos a nosotros, a Má y a Mía a seguir sosteniendo la radio y el programa, sino que van a estar ayudando a un amigo que no tiene un mango para escucharnos y que igual también no va a estar escuchando. Esto para mí es la familia, así funciona la comunidad, me parece que es un mostrar las cartas de buena fe. Mirá, che, juego con esto, no te voy a cagar. Bueno, lo mismo, pretendemos lo mismo, nosotros lo hacemos en esto, toma, el programa está liberado. Nada, te gusta lo que hacemos, ayúdanos. Digo, para que ya no quede ningún tipo de vínculo que parezca extorsivo de si no te suscribís no escuchás, ese tipo de cosas. No, listo, el programa está liberado. Ya ahora sí depende cada uno de nosotros, de ustedes y del corazón que le pongan a este proyecto. Porque también es lo que, es como se está planteando ahora la comunicación de alguna manera, ¿no? Esto de que, bueno, como te suscribís a un podcast o como te suscribís a Netflix o Amazon Prime o lo que sea, esto es mucho más barato, además. Es un contenido que si te gusta y lo elegís, está bueno que lo banques, si podés, ¿no? Obviamente. Así que podés suscribirte a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito, podés hacerlo en efectivo también. No te olvides de recomendarnos porque quizás vos no podés pero se lo recomendás a un amigo y ese amigo sí puede aportar sus 150 pesos por mes y si tenés alguna duda nos escribe y sea al 11-27-84-107-3. Señoras y señores, llega volando por los cielos de Buenos Aires en esta noche de lunes 22 de junio se vino el invierno numeral retrasnoche para normal, numeral retrasnoche para normal, arroba Cento el Águila. Bienvenido, Cento. Bebaneros, acá estamos completamente en vivo con Héctor May, con vos, con todos, con cada uno, con cada noche y ya muy contento. ¡Oa! ¡Excelente! ¡Oa! ¿Cómo pasaste el fin de? Mirá, te vas a sorprender y te vas a reír un poco, nadie todavía más. Estoy pensando porque el fin de semana me agarró una intuición de vida, digo, quiero hacer una huertita orgánica en mi casa. Estoy imaginando cómo la voy a crear. ¡El orto de Cento! ¡Excelente! ¡El orto es en italiano, ¿no? En italiano si dice orto, la huerta si dice orto en italiano. ¡El orto de Cento! ¡El orto de Cento! ¡El latín también orto! ¿Cómo? ¡El latín también orto! ¡Orto meo! Porque viste vos... ¿Orto meo o orto amigo? No, orto meo, mi orto. Ah, mi orto. Ah, mi orto, claro, bueno, un poco... Cuidado. Un poco difícil, ¿eh? Un poco difícil. Anatómicamente imposible casi. Estamos jugando como niños. Nos quedamos con la consigna del otro día. Escuchá, ¿y de verdad? ¿Y qué plantás? No, todo lo que utilizo para comer, albahaca, romero. Tomatito chévere. Está bueno, ¿eh? Tío, la verdad que me nació un deseo de vida muy grande. Aparte, no quiero el límite porque un edificio, obviamente, siempre respetando a los demás. Tampoco voy a estar opinando como opiné la semana pasada y siendo cualquiera esta semana, ¿no? Pero tengo ganas, viste, de tener un ámbito que me revincule más, digamos, a lo terrestre, a lo terruño. Y además ahora hay unas opciones muy copadas de macetas para colgar en los balcones del lado de adentro, ¿no? Donde vos podés hacer como el despliegue de todas las macetitas con las diferentes plantas. Me encanta, está buenísimo. Yo apoyo esta nueva actividad de Centu. Excelente. No, y a mí me gusta cocinar y también me gustan tener, viste, los elementos. Así que estoy con ganas y como también me gustan las plantas y que te voy a aprovechar. Aparte, el toque fresco que le da la plantita recién arrancada es incomparable. Y sí, sí, te digo que cuando yo riego, riego, si uno regar todas las noches, es un momento de quietud y de armonía para mí que disfruto tanto. Claro. Obviamente, y aparte, llamo la noche, viste, que la noche también tiene su mística. Si tengo una casa, imagínate lo que va a ser el día que pueda tener si Dios quiere una casa o un fondo. Claro que va a ser ese parque, querido. No, no, aparte me encanta. Realmente, valoro mucho eso porque también es algo que a mí me veo me genera mucha paz y armonía y mucha vida. Y además lo tenés que saber hacer, porque a mí nunca me sobreviví una planta. Nunca. Bueno, sí, la verdad que eso tenés razón. La gente mucho me ha dicho eso. Sí, sí, sí. A mi hermana también, a ella le gustan las viste, esas que son como los cactus y las, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre muy gracioso, suculentas. Ah, no sé, suculentas. Amo las suculentas y mi hermana siempre se queja conmigo y dice, no sé qué hago mal, pero se ve, no sé si tiene que ver con el lugar en el que las pone o si le pone demasiada agua o poca agua, pero viste, es todo un arte que tenés que ir conociendo para que la plantita esté ahí rozagante y con vida. Así que, te felicito, es un talento. El souvenir del casamiento con mi señora, te acuerdas que fue una suculenta, que ustedes tuvieron la fiesta. Ah, es verdad. Yo me fui antes porque tenía que ir a trabajar y Héctor no trajo una suculenta a casa. Yo no traje, te digo, la verdad me quedé sin souvenir, ¿eh? Se habrá llevado la suculenta a otro lado, pero a casa no la trajo. Ah, sí, me encanta, me encanta. A la mierda. Bueno, estamos en vivo y hoy vamos a plantear, charlar de la frase más escuchada en estos ochenta y pico de días que es la nueva normalidad. Uy, donde. Pero no lo que escuchás por la tele, no los noticieros y el coronavirus. ¿Qué desean ustedes? ¿Cuál desean que sea el significado de la nueva normalidad? Digo, ¿qué anhelamos en la nueva normalidad? ¿O qué ideal tenemos? De la nueva normalidad. Empiezo con vos, Entu, ¿cómo podés condimentar la frase con un anhelo, con una esperanza? Bueno, creo que lo que te comenté de esto de la huerta fue un prolegómeno bastante acertado de la propuesta que hoy nos haces. Mira, para mí, si lo tengo que simplificar, es profundizar mis lazos con la vida y la vida, digamos, con todo lo que haces, a la familiar, a lo fraternal, a mi relación, digamos, conmigo mismo, porque también estoy teniendo momentos de mucha introspección y de mucha búsqueda de mayor riqueza interior, y creo que es también una cuestión actitudinal para, en relación, digamos, con el otro, porque si hay algo que para mí fue frecuente en este tiempo y lo es, es pensar en mí desde el respeto al otro. ojalá que se me pueda generar un hábito permanente y constante y también, digamos, no pierda la memoria que suele sucedernos a nosotros, ¿no? Más en Argentina, porque somos especialistas en esto, pierda la memoria de todo este camino recorrido y de todo este anhelo y deseo, porque realmente noto que, más allá de los límites que se nos ha estipulado en este proceso que estamos teniendo, hay un montón de factores de riqueza, un montón de factores de crecimiento y un montón de elementos que a mí, por lo menos personalmente, digo, no quiero, digamos, absolutizar esto que transmito, me han permitido crecer como persona, como padre, como esposo, como amigo y ojalá pueda, digamos, también, tras finalizarlo, cuando me empiece a reencontrar con este grupo humano que me rodea y que a mí me enriquece y que por sobre todo la cosa, ¿sabés qué? me permite disfrutar de la propia vida, porque yo lo que quiero es eso, disfrutar la propia vida, o sea, obviamente, integrando todo este canal de vida que te acabo de expresar. Bien, y vos, May, ¿cómo lo vivís la nueva normalidad? ¿Qué querrías que fuese? Me encantaría que esto nos sirviera o que lo tomemos como una gran oportunidad y me sumo a lo decente de tomar conciencia del otro, de aprender a cuidarnos a nosotros también cuidando al otro, ¿no? esto de estar con barbijo es para prevenir al otro, en realidad, no a nosotros mismos y me parece que es como un símbolo, es fuerte porque vos saliendo a la calle, teniendo conciencia de ponerte al barbijo, por ahora sabemos que eso, si vos tenés los síntomas, podés evitar el contagio para otra persona. entonces me parece que tenemos una gran oportunidad también de descubrirnos nuevamente y de reconfigurar nuestros lazos de alguna manera. Y por otro lado también, prestándole atención siempre al entorno, me parece que también es una oportunidad para que veamos el daño que le estamos haciendo al planeta y que como el tiempo que estuvimos guardados a nivel planetario, todos al mismo tiempo globalmente, ¿cómo mejoró el ecosistema? ¿cómo pudimos darle un respiro a esa naturaleza que nos estaba pidiendo a gritos que dejemos de contaminarla, que dejemos de ensuciarla, que dejemos de pisotearla? Entonces, sin entrar en fanatismos de, ah, soy Greta, ¿no? Me parece que no estaría mal y no descartaría en esta nueva normalidad una cuarentena de 14 o 15 días trimestral para que tomemos conciencia del daño que le hacemos al planeta y que le demos una oportunidad de respirar un poco. Ya sé que es imposible, es una utopía porque las economías nunca van a estar de acuerdo con que se pare el planeta 14 días al año o 14 días cada 3 meses, pero bueno, se podría pensar una cuarentena para aliviar un poco el planeta de tanta contaminación. Yo pienso a la nueva normalidad como un lugar de nueva tranquilidad. Digo, creo que si bien en estos días estuvimos y seguimos estando muy quietos físicamente, entiendo que hubo en la mente y el corazón de todos nosotros bastantes torbellinos, huracanes, movimiento, digo, la quietud del cuerpo en paradoja con la movilización interna que creo que todos estamos pasando en cualquier aspecto. Bueno, anhelo que la nueva normalidad sea un espacio de tranquilidad, de quietud interior y de acción exterior. O sea, dar vuelta a esto que estamos viviendo ahora, que podamos estar tranquilos con nosotros mismos y súper activos para ir afuera. No sé si querés agregar algo más en tú. No, no, totalmente de acuerdo con lo que ustedes también han desglosado, expresado, y lo único que espero es que no se genere más violencia porque una preocupación que a mí me mantiene siempre al expectante cuando se habla, digamos, de nuestra casa común es mirar los polos. Cuando miro la parte más fría de la tierra me doy cuenta si nos estamos, si estamos respetando el eje y estamos respetando el equilibrio, ¿no? como también otros lugares, pero especialmente yo siempre tiendo a mirar el lugar donde tenemos la reserva y el cuidado, digamos, que ejerce el planeta para con todo el contexto ambiental y demás. Así que, ojalá, digamos, la violencia económica, la violencia de los narcisismos, de los autoritarismos y demás deje de existir y exista esto que, debo decir, es este de un mundo más armónico y un hombre más tranquilo, más este ejerciendo más este el cuidado del otro y de los otros y de este gran contexto donde nosotros vivimos. Señoras y señores, así empezamos a cerrar el programa numeral retrasnoche paranormal, pero antes la bendición de Alejandro Centurión. Como si fuera un grito en la oscuridad, pero no un grito de terror, sino un grito de alegría, un grito que termina siendo una carcajada y que muestra que una existencia vuelve para alegrarnos y para llevarnos al mejor momento del día. Elaboramos tu nombre, lo decimos, lo gritamos, emocionalmente lo hacemos presente y en estos nombres a cada uno de nosotros. a Nicía Reisis, Carlos Alberto Luchini, ¡ja! Aquí están, Lady Huesos, ¡opa! Mirá vos. Y cada uno de los que hoy hemos transitado este hermoso itinerario, esta misa de manera que empieza a desglosar en este atrio de la comunicación, en esta puerta de entrada que también es puerta de salida, fíjate lo hermoso de la puerta, es ir y volver, es salir para poder regresar. Volvemos también a poner todo lo que transitamos este día en el descanso, volvemos a poner también todas las cosas que pudimos disfrutar en el agradecimiento y volvemos también a poner todas las cosas que padecimos en el perdón. Que el abrazo de Dios por sobre todas las cosas nos regale esa triple bendición y nos lleve siempre a todos a una mayor paz y tranquilidad. Señoras y señores, la bendición de Alejandro Centurión esta noche de lunes, bueno, como decíamos, sigan tuiteando numeral retrasnoche paranormal, numeral retrasnoche paranormal, ya viene el bonus, nos hacen el aguante en la tele, numeral trasnoche 26 y volvemos mañana martes a las 9 de la noche, May. Un placer, como todas las noches, los esperamos mañana, chicos. Centu, mañana volvemos, eh. Ya encantado, agradecido y gracias a Dios y en el quilombo de la mala respiración que parece que me hace volver a estar bueno. Salió perfecto, estos días salió buenísimo, eh. Mañana nos vemos, chicos. Gracias por todos, si somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos, chau, hasta mañana, gracias. Pará, pará, que alguien se olvide decir algo. La respiración de Centu se está quejando que se quedó afuera. Chau, respiración, no vuelvas más. Jugamos como chiquito. Bueno, llegamos al final. Este bloque está grabado porque yo ya estoy yendo para el canal. Pongan, prendan la tele ahora mismo, canal 26, empiecen a tuitear, numeral trasnoche 26, numeral trasnoche 26, que ya empezamos en vivo. Hoy va a estar Rubén Moya, el actor de He-Man, el actor de Morgan Freeman, de Jack Palance. Qué bueno. Hoy va a estar en vivo desde México con nosotros, ahora, en un rato, en canal 26. Internacional. Internacional, en vivo, le vamos a pedir voces, va a estar buena la charla. Es re divertido. Quédense con nosotros en el canal 26. Pero antes de cerrar, un cuento, que el de hoy se llama La Anciana Mendiga. En la época de Buda, vivió una anciana mendiga llamada Confiar en la Alegría. Esta mujer observaba como reyes, príncipes y demás personas, hacían ofrendas a Buda y a sus discípulos. Y nada le habría gustado más que poder hacer ella lo mismo. Así pues, salió a mendigar. Y después de un día entero, solo había conseguido una moneda. Fue al vendedor de aceite para comprarle un poco, pero el hombre le dijo que con tan poco dinero no podía comprar nada. Sin embargo, al saber que quería el aceite para ofrecérselo a Buda, se compadeció de ella y le dio lo que quería. La anciana fue con el aceite al monasterio y allí encendió una lámpara que depositó delante de Buda mientras le expresaba este deseo. No puedo ofrecerte nada más que esta minúscula lámpara, pero por la gracia de esta ofrenda en el futuro, sea yo bendecida con la lámpara de la sabiduría. Pueda yo liberar a todos los seres de sus tinieblas, pueda purificar todos sus oscurecimientos y conducirlos a la iluminación. A lo largo de la noche se agotó el aceite de todas las lámparas, pero la de la anciana mendiga aún seguía ardiendo al amanecer. Cuando llegó un discípulo de Buda para retirarla, al ver que aquella todavía estaba encendida, llena de aceite y con una mecha nueva, pensó no hay motivo para que esta lámpara permanezca encendida durante el día y trató de apagarla de un soplido, pero la lámpara continuó encendida. Trató de apagarla con los dedos, pero siguió brillando. Trató de extinguirla con su túnica, pero aún así siguió ardiendo. Buda, que había estado contemplando la escena, le dijo, vos querés apagar esa lámpara, no vas a poder. No podrías ni siquiera moverla y mucho menos apagarla. Si derramaras toda el agua del océano sobre ella, no se apagaría. El agua de todos los ríos y lagos del mundo no bastaría para extinguirla. ¿Por qué no? Porque esta lámpara fue ofrecida con devoción y con pureza de mente y corazón y esa motivación la ha hecho enormemente beneficiosa. Cuando Buda terminó de hablar, la mujer se le acercó y él profetizó que en el futuro llegaría a convertirse en un Buda perfecto llamado luz de la lámpara. Así pues, es nuestra motivación, ya sea buena o mala, la que determina el fruto de nuestros actos. El discípulo dijo, toda la dicha que hay en este mundo, toda, proviene de desear que los demás sean felices. Y todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo, proviene de desear ser feliz yo. Puesto que la ley del karma es inevitable e infalible, cada vez que perjudicamos a otros, nos perjudicamos directamente a nosotros mismos. Y cada vez que le proporcionamos felicidad a otros, nos proporcionamos a nosotros mismos la felicidad futura. La anciana mendiga. El cuento de este lunes para cerrar el programa. Se quedan con el bonus algunos, sigan tuiteando en un momento. Gracias.